Si tú pones así en una mesa todos los comediantes buenos de Monterrey y cuáles han pegado, dices, wey, pues es que es suerte. Por ejemplo, a mí me gustaría que así como tenemos muy en la mente a los cantantes, tuviéramos muy en la mente a los comediantes. La gente vive las glorias que ellos quisieran para ellos, las vive a través de su ídolo. Carlos Eduardo Rico, qué mugrero, wey. Qué mugrero de comedia. Te mueres y tú último día te propusiste estar mamón. Amargarte. Sí, dijiste, hoy no me voy a reír, hoy me vale más y que te mueras. Digo, qué pendejo, wey. Bienvenidos a Conversaciones, un espacio donde podemos ser lo que somos y no lo que los demás quieren que seamos. Porque eso es lo que nos hace el mejor podcast con invitados de México. ¿Cómo va todo, compadre? Todo en orden, bandido. Qué gusto estar aquí de nuevo, wey. Excelente, excelente. Recuerdo que me prometiste que iba a estar yo aquí cada cuatro capítulos. Llevaban seis, wey. Pensé que ya no ibas a volver a hablar, wey. Estabas contando, wey. Tienes que venir dos seguidos. Sí, chingado, ni modo, wey. No, puro pedo, wey. Muy contento de estar aquí, como siempre, wey. No, yo también, wey. Con madre, con madre. Y más con el invitado de hoy que se ha vuelto recurrente. Antes de presentarlo, aventémonos una promoción descarada. Que, pues, te pareció en todo lo que hacemos en BAM Comunicación. Todo lo pueden encontrar en la página BAM Comunicación. BAM Comunicación.com. De ahí comemos, wey. Entonces, compren el curso, compren los libros, síganos y todo lo que ya saben. Bueno, pues, con eso vamos a concluir. Eh, wey, me mame, wey. Y la fecha de León, wey. Lo hice muy, así como sin ganas, ¿no? Sí. La fecha de León, wey. La fecha de León, wey. Por favor, wey. Sí, 27. Bueno, el 27 ya se jodió, wey. Ya está todo vendido. Pero el 28 de julio nos presentamos en León. En León, Guanajuato. Sí, va a estar ahí el show de stand-up comedy. Que principalmente está Adrián, pero tú y yo vamos ahí de parásitos sociales, wey. Claro, wey. Robar dinero, wey. Robar dinero, wey. A todos nuestros amigos de León, wey. Estaremos también por ahí en conversaciones en vivo. Entonces, pues, vamos con todo, wey. Y ya, sin más. Si te parece bien, voy a presentar a este invitado de hoy. Porque hoy nos acompaña un comediante que comenzó su carrera de forma casi accidental. Y ese bello accidente ha hecho que su trabajo marque a más de una generación. Lo vemos haciendo videos en redes sociales hace casi una década. Lo vemos en podcast junto a Gus Gris. Sobre todo, lo vemos en escenario haciendo comedia. El comediante más parecido a Tony Stark. Con nosotros, Charlie Rodríguez. Chiron. Ay, compadre. Charlie. Muchas gracias. Compadre, qué gusto. Gracias por la invitación, ¿no? El gusto es mío, fíjate. Y cuando me invitaste a volver, dije, otra vez, digo, por mí. Encantado. Ya estoy harto. Y de seguro te dijo, ahora sí va a estar Adrián, wey. Llegaste y fue acá. Chingada madre. No, digo, la gente va a protestar. Pero no, fíjate. Hasta eso, el público de conversaciones siempre me apoya bien. Son a toda madre, wey. Oye, pues aventémonos promoción descarada número 2. Nomás al iniciar, wey, porque esto está saliendo el lunes y el viernes tú tienes una cita en la ciudad de Monterrey. El sabadito 17. Sábado 17. 17 de junio. A toda la gente que quiere divertirse y pasarla bien, celebre conmigo mi 15 aniversario. Estaré en el Auditorio Río 70. Esto es muy conocido en la Avenida Constitución. No se confunda, porque hay gente que escucha Auditorio y ya se imaginan otros. Pero bueno, a las 4. Tarde y noche. Sí, compadre. Es muy importante que la gente sepa que a las 4 de la tarde hay un show que es diferente al de las 8 de la noche. Los costos también son diferentes. Lo pusimos muy, muy accesible el de las 4 de la tarde. Boletos desde 300 pesos. La parte, digamos, superior. Y la parte abajito del escenario son 500 pesitos. Este, ese show, yo le llamo familiar, pero lleva muchas pendejadas, groserías, todo. Con la diferencia que no me paso de lanza, güey. O sea, si va una abuelita, va una mamá, va un señor, digamos que, pues que le gusta la comedia, pero no le gusta así tan exagerado lo vulgar. Pues ese show es ideal. Que dicen, oye, es que tengo un chavo de 15 que te admire, quiere ir, ahí puede ir. Pero, este, el show de las noches es el show enfermo, que como plus, es la última vez que lo voy a presentar. Duraste un rato sin hacerlo también, ¿verdad, güey? Sí, te voy a contar. Fíjate que cuando yo hacía show enfermo, bueno, show grosero, show de adultos, ¿no? A la gente le empezaba a gustar tanto, pero había un efecto en contra. Me decían, no, güey, es que no mames tus videos y que así. Oye, pues me voy a presentar en tal parte. Pero es que yo no puedo ir a ese show. No, que vaya con mi vieja. Sí, sí. Si la llevo, voy a ver todo lo que dices y vas a ver que yo lo hago. Y si no la llevo, voy a decir, ¿y por qué no puedo ir? Entonces, no, compadre, discúlpame, no voy a poder ir. O sea, o iban vatos y me decían, eh, está con ganas, hubiera traído a mi vieja. Yo, perdí un boleto, güey. Sí, claro. Entonces dije, no, no, estoy perdiendo mucho. Y aparte otra cosa, las empresas decían, oye, pues es que está muy padre todo tu show, pero eres muy grosero. O sea, no les hacías entender que como puedo tener un show para mujeres, un show para hombres, un show para familia, pareja. O sea, pareja tranqui, pareja subido de tono, adultos tranqui, adultos bien puercote. O sea. Pareja swinger. Todo, güey. Pareja que ya no se quiere, pareja que están por dinero. O sea, todo eso. Pero fíjate que este show enfermo, mucha gente, oye, yo nunca lo vi. Es que yo te sigo hace poquito y me vengo enterando. Es que es una mamada, güey. Fíjate que así como Adrián me dice, dale, compadre, hay una cosa bien curiosa. A mí nunca me generó como para decir, ah, me voy a presentar en Guadalajara con ese show. Nada me garantiza que la gente, si aquí le piensan para ir por ese tema de la doble moral. Sí, claro. Imagínate hacer los gastos y llegar a Guadalajara y que digas, tampoco vino la gente, güey, porque le tuvieron miedo al show. Sí, claro. Sin embargo, otros shows, o sea, puede ser como La Cotorriza, Hermanos de Leche, o sea, que hacen comedia fuerte. No hay pedo, porque es muy diferente cómo lo percibió la gente. Sí, sí, sí. Y a mí ya me percibieron de una manera y no los vas a hacer cambiar. Sin embargo, el show familiar y de parejas, ¿qué hago? Me está abriendo un chingo de puertas. Qué chingón. Y dices, es que aquí es, güey. O sea, por aquí es. Entonces, la gente que quiera despedirse de ese show enfermo y que no se quiera quedar con las ganas, por favor, vayan y diviértase. Porque hay gente que me dice, ¿y lo puedo ver en línea? ¿Lo vas a grabar y luego lo vas a subir? No, no, no se lo aseguro. Porque, ¿sabes qué? Va a estar muy, muy enfermo. Y entonces, al día que esto esté en una plataforma, una red social o circulando en un video que alguien grabó. Lo está recortadito. Sí, compadre. Imagínate que digo un tema bien inapropiado. ¿Por qué va a ser enfermo? Porque aparte de temas sexuales o temas de infidelidades o toxicidades así exagerado, voy a tocar temas muy, pues digamos, escabrositos. Voy a hablar de la muerte, hablar de delitos. ¿Por qué algo, un delito que todos ven como delito? ¿Por qué está mal? Si podría estar bien. Si el mundo fuera al revés, eso podría estar bien. Y entonces mucha gente se va a confundir. Imagínate que corten un clip de un minuto. Que te saquen de contexto. Sí, güey. Puede ser el último, sí, sí. Sí, no, 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 no me la acabo. Entonces, ese show es para pura gente que entiende que es puro desmadre, pura mamada. Es la última vez el día que yo me presente en otra ciudad. Compadre, todo lo bueno algún día tiene que terminar. Vas a despedir a tu bebé, güey. Sí, sí. Compadre, sí, sí, terminó Jaime Duende, que no termine. Sí, el show enfermo de Chiron Man. Si es que todavía quedan boletos para cuando salga esto, ¿dónde los consiguen? Bueno, en el auditorio, la taquilla está habilitada de lunes a sábado, de 12 del mediodía a 7 de la tarde. Es un horario práctico para que puedas echarte la vuelta a la gente que trabaja por ahí, le queda ahí a la mano. Los que digan, es que yo no quiero ir a tal hora por el tráfico. Hay horas, por ejemplo, como a las 2 de la tarde. Está toda madre y no hay tanta bronca. O pueden comprarlo en boletia.com. Hay gente que viene de otras ciudades. Mira, ya me confirmaron de Los Ángeles, de Denver, de Atlanta, de Texas, de varias ciudades. Está bien cabrón eso, es uno que dices hoy, güey. Comprar un vuelo y todo, pero para venir. A verte, güey. Sí, está bien chido. Cancún, Ciudad Juárez, Ciudad de México, Tijuana, Puebla, Guadalajara, de Tala, un municipio también de Jalisco, de Tamaulipas, de Coahuila, que ellos vienen muy seguido para acá, la gente de Coahuila y Tamaulipas, pero van a hacer el esfuerzo de venir al show y mucha gente aquí, lógicamente, de Monterrey. Y bueno, espero que desanimen y vengan. Y lo que les garantizo son las 3 horas más enfermas de su vida. Muy bien, muy bien. Va a haber pantallas y no puedo decir mucho, pero en las pantallas va a haber algo que nunca más van a volver a ver y que, digamos que si yo cobrara por que vieran eso. Ya valía la pena. Sí, estaría fuerte. No, pues yo ahí voy a estar, Charlie. Entonces, nos vemos este sábado y antes también seguro. Sábado 17 de junio. Sí, sábado 17 de junio a las 8 de la noche de ese show. Si quieren ir al de las 4 y aventarse también los dos, para mí estaría genial, porque entonces tendrían un panorama bien completo. Con madre. El de las 4, ese se va a grabar y ese probablemente forme parte de mi canal de YouTube o a lo mejor en clips se esté saliendo, porque pues es mi celebración de 15 años. Te voy a decir que muchos monólogos que voy a contar ahí ya no los cuento hace años y pues son muy divertidos, pero vale la pena contarlos ahí para celebrar. Entonces, pues no se los pierdan. A huevo, compadre. No, qué chingonado. Y ahorita, Charlie, decías videos fuera de contexto, güey. Por si alguien te pone un minuto y pues vale madre. Como suele pasar. Suele pasar y te ha pasado últimamente, compadre. Quisiera tomar ese tema, tocar ese tema también, porque digo, aquí mismo pasó que se haces un pinche desmadre en una de las que viniste conversaciones. Ya sabemos cuál video respecto a un monólogo ahí que no era original, güey, de la comediante que lo estaba diciendo. Pero he visto que te ha estado pasando, güey. Te ha estado pasando que te vas de visita a algunos espacios y lo cortan un minuto y ves bien salvaje el nombre del video, güey. Y luego lo pones y a veces ni dices eso, güey. Exacto, cambia el significado totalmente, güey. Sí, pero a mí sí me preocupa que te ha estado pasando, güey. O sea, no te da así como a ti ese de que, güey, yo no soy el mato que sale a tirar cagar de aquí. Sí, mira, yo hice una aclaración en un video. Dije, mira, yo voy a, desde hace mucho tiempo voy a programas. Soy la persona más educada y hablo bien formal y no genera nada. ¿Hablas bien de alguien? Tampoco. Ah, pero habla mal y no me explotan. Entonces a veces hay que dar una patadita al panal para que se alboroten tantito. Y yo cuando fui a un podcast dije, vamos a hablar. Han sido varios temas. Uno de los temas fue de los cabareteando que está de moda, pero la palabra cabareteando la asocian con Franco Escamilla. Automáticamente. Claro, cierto. Aunque no estés hablando de él. El tema también de subir al público o meter al público al show lo asocian con brincos. Dieras, automático. Y cuando yo fui a un podcast me refería a que no me gusta que la comedia. Yo como comediante, ¿verdad? Vamos a imaginarnos que soy un doctor y que cobro bien y que tengo mucha experiencia y muchos estudios. Y luego ya hay consultas de 50 pesitos en cada esquina y dices, no mames. O sea, porque amamos imaginarnos así. Así lo veo yo con la comedia. Oye, yo soy de los que goza de que un comediante me haga reír bien cabrón con su ingenio, su creatividad. Pero el público ya no le permite a ese comediante hacer nada. Ya cállate, di algo, bájate, vamos a hacer as madre. Entonces, como que siento que convertir al público en eso a mí ya no me gusta porque ya no hay contenido que me esté divirtiendo como antes. Yo encontraba mucho y me la pasaba súper bien. Y a mí mismo me toca complacer a un público que ya está bien salvaje, güey. Ya no quieren la comedia de te tengo que escuchar, tengo que ver qué estás diciendo y en qué momento entro yo. Sí, sí, sienten un poder encima de ti, ¿no? O sea, se sienten una experiencia como interactiva a veces cuando es más de un solo lado. Sí, sí, que es otro tipo de show. Ajá, claro. Que también existen, obviamente. Sí, que no hay pedo. No, no hay pedo. Pero sí es algo diferente. Sí, sin embargo, yo noté que en el primer podcast que se hizo, digamos, un poquito ahí revuelo, mis palabras fueron entendidas mal porque yo no me refería ni a brincos ni a Franco. Exacto, no te refieres a la persona, sino al concepto. Me refería a los shows nuevos. Me salió un reel de un comediante de la Ciudad de México que trataba de hacer ese humor y se me hizo bien pinche. O sea, no trae. Hay un comediante de aquí de Monterrey que no es Cosos Cañón porque también lo asocian con Cosos, el interactuar con la gente. Aclarando que tanto Cosos, Franco y Brincos lo hacen muy bien y tiene mucho que ver que son bien famosos. Porque la gente que los ve ya son sus fans y todo lo que pasa. Hay otro comediante de Monterrey que no es ni siquiera famoso y es nuevo y llevaba buena comedia. Pero ya hace esas cosas y yo digo pinches videos. O sea, cada vez bien forzados y mosqueados, pero como eso es lo que vende, el chavo dice no, por aquí va a ser. Por aquí me voy. Sí, entonces eso es lo que yo decía. No me refería a estos. Luego en otro video yo decía, a mí se me figura. Es que son varios. Sí, güey. O sea, te empezó a pasar o eso percibí yo como tu audiencia, como tu fan, como te sigo y que te recortaban así, güey. Como que ahora qué va a decir este güey. Ajá. Como Carmen Salinas. Sí, es que no. Es cierto, hice un chingo cosa bien chida, pero ¿por qué? Nomás recorto donde... Sí, porque en otro video dije que muchos comediantes pegaron por suerte. Porque si tú pones así en una mesa todos los comediantes buenos de Monterrey y cuáles han pegado, dices, güey, pues es que es suerte. Pero la suerte no es ausencia de talento. Es suerte de que tú tuviste el momento, estuviste en el lugar adecuado. El otro ya estuvo en ese lugar. ¿Y por qué no pegó? Y porque tiene más años y chingo de trabajo y es bueno, pero no da. Y luego me dicen, tú tienes envidia, no sé qué. No, no es eso, güey. O sea, simplemente ve los números. Sí, estás analizando una realidad, güey. O sea, nada más estabas poniéndolo sobre la mesa realmente. Sí, yo decía. Platicándolo como cualquier tema. Sí, yo decía, bueno, yo he sido viral chingo de veces y se apaga la euforia de la viralidad. Y hay otros que palo y ya esa viralidad nunca bajó. Nunca bajó el ritmo. Sí, dices, es suerte. Y quitándome a mí de ejemplo, pongo a otros y luego la gente cae, te explota, güey. Entonces eso lo hice con la intención de provocar. Pero una cosa es provocar y otra cosa es que veas el clip con un título bien mamón. Sí, güey. Chiron Man dice que ni uno vale verga, no más él. No más él. Sí, yo dije que... Pero bueno, vi que le estaba generando números al vato y dije, bueno, pues dale. Pues eso te invitan, güey. O sea, te invitan para que generes algo, güey. Pues bueno, va. Sí, sí está bien cabrón eso. Pero bueno, también el gremio mismo de comediantes, de todo. Yo siento que sí somos medio culeros unos con otros. Tú conmigo bien cabrón, por ejemplo. Yo con Daniel, por ejemplo. Sí, es su último programa aquí. Y desde antes de ser comediantes. Esto no es nuevo. Sí, pero sí creo que sí hay muchos raspones, güey. Sí hay algo como no tan amistoso, güey. Claro. El público no lo sabe, pero los comediantes vivimos en eterna rivalidad. ¿Cómo le fue a aquel? ¿Y cuánta gente metió? ¿Y cuánto le pagaron en aquel evento? Y esto y lo otro. Digo, a la gente le puede desencantar el enterarse de esto porque pierde una magia, güey. Sí. O sea, es como cuando un actor o cantante que tú lo ves que es bien padre a cuadro y luego te enteras que es drogadicto y golpea viejas. Sí, la chica. Entonces, sí genera una... Se te cae tu ídolo. Y esto no es para que se caiga ningún ídolo. Pero somos personas en un negocio bien bravo. Y yo decía en uno de los... Muy competido, güey. Sí, güey. Yo decía que los reggaetoneros... A mí me sorprendió cuando empezaban a cantar unos con otros. Y pegaba una canción de colaboración. Y ahora cada uno de ellos canta la canción por su lado en sus conciertos. Entonces, el repertorio de ellos creció. El público de uno se combinó con el público del otro. Entonces, ya no hay rivalidad. Ya todos son amigos. Ganar, ganar. Sí. Y acá no. Acá está bien cabrón. Digo, mis compañeros son bien chidos. Oye, grábame un videíto porque ando bien empinado en un evento. Te lo graban sin pedos. Invítame a tu programa, cabrón. Y te invitan sin pedos. O sea, está chido eso. Pero más allá, güey. Es como que siento que... Y no se trata de que los grandotes apoyen a los chiquitos. Nada más se trata de que los grandotes se acuerden. Que cuando ellos estaban chiquitos, se la estaban pelando. Y que cuando ellos estaban chiquitos, otros estaban grandotes. Y ellos ahora son los grandotes. Y dime dónde están los otros grandotes, güey. Tú también vas a bajar, güey. Y dice que no se trata de que bajes. Se trata de que te mantengas. ¿Y cómo te vas a mantener? Pues haciendo una especie de alianzas. Y lo vemos. Hay comediantes que hacen ese tipo de cosas y nunca han bajado. ¿Por qué? Porque saben apoyarse en los chicos y a la vez impulsar. Yo siempre me acuerdo mucho de la frase que decía Jonás de Blastilina, güey. ¿Te acuerdas qué decía? Me vino a la mente también. Que dice, en la subida, güey. Se fue en pedo con todo el mundo, güey. Porque luego, a ver cuánto va de bajada, güey. Sí, que salió a su abuelito, ¿no? Sí, que salió a su abuelito, güey. Y yo siempre, entonces me acuerdo mucho de eso, güey. Y ya trato más chido a bandido. Y tanto que... Trato que él me trata mejor a mí, güey, también, güey. No, pero sí. Pero en esto de sacar los videos de contexto, yo también. O sea, yo, por ejemplo, estoy buscando cómo, güey. Hacer que bandido enseñe, güey, que estás en una hoja en lugar de su iPad, güey. Sí, para decir que está en contra del reciclaje, güey. Que odia el planeta Tierra. Y que tiene puros desechables, güey. Ya, ya. No sigamos por esta línea, güey. Claro, que no se cancele. Tiene puros focos de los amarillos. Tiene puros de su casa, güey. La cosa está en contra. O sea, es de los que... O sea, fue a comprar un mini split y le dijeron que era Inverter. Y dijo, no, yo quiero a los viejitos. Dos popotes, güey. Sí, güey. Bandido tal a árboles para cocinar sus alimentos. Tiene todo pelón aquí el cerro. Sí. Oye, pero sí... También ahora que mencionas, pues, Jonás, me viene a la mente la avanzada regia. Que era el movimiento artístico que teníamos aquí. Nunca has hablado de otra generación. No sé qué es eso. Nunca platicas de eso, güey. Es un tema que, pues, a veces alguna vez se ha tocado. Lo digo cada pinche podcast. Pero sí hay algo ahí que veo este espíritu de colaboración. O al menos que sí lo veo que al pasar décadas, los que se han mantenido es porque siempre han sido muy buen pedo unos con otros. Entre ellos, sí. Y ahorita ves, por ejemplo, Flip Tame. Si no lo vas tocando en Jumbo, pues lo ves que le está produciendo a Pepe. O lo ves que le está produciendo a Jonás, güey. Y de alguna forma se hace como esa industria, finalmente. En lugar de estar solamente todos por separado y con mucho recelo, güey. Y eso al menos a mí sí me sorprendió, güey, de entrar en comedia, que vivo muy poco en ello. Porque en televisión sí, pues, puro pinche tiburón, güey. Donde todos unos se odian a otros y están por tu cabeza y todo. Pero sí, en podcast siento yo que es mucho más tranquilo, güey. Sí. Y en comedia sí fue con la madre otra vez, güey. O sea, un poquito bravo el asunto. Sí, sí lo es. La verdad es que te digo, andamos sobre casi prácticamente lo mismo. El público es el mismo. Las plazas son las mismas. Pues, digamos, todos queremos que haga agua a nuestro molino, ¿verdad? Sí. Pero a mí sí me gustaría, fíjate, y no me quiero ver así como que... De que hubo un mundo mejor. Arco ir, sí, sí, sí. Échalo. Pero a mí me gustaría, fíjate, que los comediantes, no nada más de hacer shows juntos ni videos y eso no. Sino que, por ejemplo, estaría bien padre que tú entraras a la página de X Comediante y veas una publicacióncita apoyando a otro. Amigos de Puebla, no se pierdan a este fin, a fulanito de tal. Ah, qué chido, güey. Aunque sea una historia, güey. Este... Y así, todos mutuamente. La gente se llevaría la idea de que, ah, son compas. Este, si él es bueno y yo lo admiro, pero me recomienda esto. A lo mejor me puede gustar también. O sea, sí, claro. Sí, fíjate. Y una cosa que le decía yo al público, porque a veces yo me tomo el tiempo de contestarles y no soy humilde, la verdad. O sea, hay gente que dice, tú no eres humilde. Ay, papi. Sí, sí, pues eso ya sabía, ¿no? Sí, güey. Te contesto todo, güey. No pasa nada, güey. Pero está bien. Yo soy el más objeto del mundo. Este, yo les digo, no, mira, o sea, los comediantes necesitamos, este, pues, unirnos, ¿verdad? Porque así como hoy gozas de la comedia de Franco Escamilla, hace siete años no lo conocías. Pero aquí ya lo conocíamos y ya era bueno. Y tú te lo estabas perdiendo porque alguien no lo había descubierto. Pero si aún te sigues perdiendo comedia muy buena, ¿quién es el que está perdiendo? Pues solamente el público, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría que así como tenemos muy en la mente a los cantantes, tuviéramos muy en la mente a los comediantes. Que la gente diga, ay, güey, este, fulano de tal, mangano de tal, este y este y este. Y se haga bien grande la bola, güey. O sea, porque hoy en día la gente también se casa mucho de que me gusta este y se casó estos dos. Y los demás no los quiero ni ver porque los mismos comediantes provocamos eso. No, y eso sí me ha pasado en pláticas informales que te dicen el nombre de que hoy ubicas a X nombre. Ajá. Y como que se esperan a ver tu reacción. Y los datos no hacen cara de que... Y no sabes si te va a decir de que lo mamo o me cagas. O lo odio, sí. O sea, pero no hay una reacción intermedia de que, güey, pues yo no juego a eso, güey. No juego a que me digas un nombre y yo te diga, es un puñete. Y siempre como que esperan que tengas una opinión de todo. Tajante, sí, güey. Sí, claro. Es que también, como dices tú, Charlie, lo que sí me he dado cuenta mucho que pasa con el comediante y que no pasa con el cantante o con el actor o lo que sea de otras cosas que consumas. Con el comediante sí pasa mucho que la gente a veces dice, es que es como yo, güey. Entonces por eso se enamoran más de uno solo en vez de como que ser muy fan de varios. Hay gente que es como que es que yo nada más soy fan de este güey. Porque es que piensa igual que yo. Pero a mí me pasó, y creo que te contesto a ti una vez, bandito, que me pasó una vez, güey. Que fue, era cuando hacíamos tele. Y fue un repartidor de Amazon a mi casa. Y me entrega mi paquete y me dice, eh, tú eres el que sale con el Marcelo, ¿verdad, güey? Y yo, sí. Y dice, ah, güey, no. Y me dio, no me daba mi paquete, güey. O sea, lo tenía, lo tenía bajo el brazo, güey. Y dice, para quedarse, para quedarse. Yo tengo esto aquí. Sí, exacto. No me puedes correr que ahora. Tú me tienes que escuchar. El vato tenía todo el poder. Tengo un mensaje. Sí, güey. Y el vato me dice, ah, tú te vas con Marcelo, güey. Y yo, Simón. Y dice, güey, es que ese vato, güey, al chile, está bien curado lo que hace, güey. Y yo, sí, sí, está chido su contenido. El radar, güey. Este, la tele. Y, no, es que el vato es bien irreverente. Yo te lo juro. Yo lo veo y digo, ese vato es como yo, güey. Y yo le digo, ah, ok. Y me dice, no, es que somos gente iguales, güey. Yo te lo juro. A veces dice cosas que yo también he pensado, güey. Y yo, ah, ok, güey. Y yo, no sé, que todavía no hay mi paquete. Güey, el vato saca su celular. Me dice, güey, aquí traigo varias ideas que he escrito, güey. A ver si se las puedes mandar, güey. Madres, güey. Y el vato me empezó a... O sea, fue eso como que haber pensado que yo soy el director de casting para proyectos de Adrián. Ajá. Y me empezó a contar así de que, o sea, chistes de escritos por él. Oh, no te mamaste. Es muy incómodo, güey. Va a ver esto, güey, güey. Va a ver esto, güey. Ya vi el clip. Porque ya valió maravilloso. El clip lo dice. Y lo rompí, güey. También mi granja. Odia a los repartidores de Amazon. Odi hablar con los repartidores de Amazon. No, pero me empezó a hacer como su pitch. Si tú eres repartidor, en tu puta vida vas a ser comediante. No hay posibilidad. No, no. No, pensé que a decir otra que estabas en Bacta, güey. No, güey. ¿No te tocaron que estabas en Bacta de Amazon? Ah, sí, güey. Sí, 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 sí. Pensé que ibas a contar eso. No, esas veces nada más te la conté a ti. No, no. Cuéntale, cuéntale. No, güey. No, no puedo contar. No, no. Es que una vez también un repartidor me pegó una foto. En Bacta de Hospital. O sea, abierta de la espalda. Sí, exacto. Y la traía puesta al revés yo, aparte. No, güey. Pero bueno, ya para terminar con este, güey. O sea, me hizo todo su pitch. Y pues son de esas cosas que nada más te quedan. Ah, ok, está curado, güey, güey. Pero, güey, fue como de... Ah, y luego me siguió en Instagram y después me escribía, güey, a veces de que andaba por tu casa, güey. Una vez me puso, andaba por tu casa, te timbré, güey, pero no había nadie, güey. Y yo, qué, güey. Sí, sí, es que... Ya, bien atrevido el vato, güey. Sí, güey. Por donde... Digo, tenía la esperanza de él, como jure, que fuera su historia maravillosa de... Yo fui descubierto por Daniel Miraña. Y no, güey. No le tiró el par. No, güey. Yo sigo siendo telonero de Adrián, entonces... Yo soy ese vato, güey. Ahorita, güey, sacas. Yo una vez, güey, en mi jale anterior, güey, viní a casa de bandido una vez. Yo repartidor de Amazon, güey. Y le empecé a... Estaba bandido en bata, güey. Estaba bandido en bata y sombrero. Y nada más, güey. Y la bata estaba abierta, güey. No, güey. No, no mames, güey. Pero no, la de la bata fue que una vez... También era cuando estábamos en la tele y... Un repartidor de Amazon. O sea, yo me asomé así nada más en bata, güey. Y me pidió una foto, güey. Y yo estaba aquí despeinado en bata sin nada abajo, güey. Con una semierección. Sí, güey. Una semierección de que nadie me haya reconocido en la tele. Porque nadie me había reconocido nunca. Eso fue lo que te excitó. Sí, exacto. Y pues, güey, hay una foto por ahí en Instagram, güey. Donde está un repartidor de Amazon, güey. Con chaleco naranja, así, fosfo, güey. Abrazándome. Y yo despeinado, güey. Subado, sí. Descotado, güey. En pura bata, güey. Y descalzo, güey. Así que... No, es horrible, güey. Pero estás de acuerdo que era su momento, güey. Sí. Era ahora o nunca. O sea, no podía decir... Si quieres, vuelvo en una hora, güey. Ya que te bañes y te cambies. O sea, no. O sea... O tampoco es común que la gente diga... ¿Dónde te presentas este fin de semana? Me gustaría ir por una foto. O sea, no. Es ahorita y ahorita. Sin bata o sin bata. Sí. Lo bueno fue que le diste la foto, güey. Sí, claro. Se tenía prisa. Pensé que me dio chance de quitarme la, güey. Entonces... No, hombre. Me recordaste una vez que... En Tampico. Hace un poco más de un año, güey. Que si estábamos en un restaurante... Y llegó un vato... Y pensé que me lo había hecho a madreada. Pero me dijo... No, hombre. Te mamaste, güey. Yo soy bien fan tuyo, Macario. No mames. Y yo... Pero como que a veces me dicen eso. Entonces pensé que me lo decía a madreada. Ajá. Y yo... Ah, no. Como que jaja, güey. La chinga. Y ya no hago una foto. Y yo... Ah, sí, güey. No hay pedo. Soy bien fan tuyo, Bobby Pulido. Sí, y ya nos tomamos la foto y todo. Y me vuelve así el otro. Pero bien agradecido. Me dice, güey. Es que neta, me gusta un chingo lo que haces. De verdad. Nos vemos al rato, Macario. Y ahí es donde dije, güey. Esto ya no me lo me agredo, güey. De que sí fue que alguien se confundió. Y pues ya, güey. Sí, se va a topar a Macario, güey. La vez que te di en Tampico. La vez que sí. La foto quedó bien seguro, güey. Sí. Y dije, no mames, güey. ¿Tú tienes alguna, Charlie? ¿Alguna historia así que te venga de...? De fotos, muchas. O sea, de esas fotos incómodas. Me pasó una vez, güey, que yo fui a un motel. El motel Casablanca. Venía a Bernardo Reyes. Dos de la mañana, güey. Una cosa así, güey. A dormirse una siesta, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pues venía. Venía un ratito. Venía de un antro y ganché algo. Vámonos. Cuando se podía, güey. Porque ahora las viejas... Antes de las seis de la mañana no las sacas de un antro para ir a coger. No, no. Ella tiene que mamarse hasta el final. Y luego lleva al almorzar a Barbacoa. Y luego a seguirle a hacer una casa. Y si bien te fue, va un ratito a coger contigo. Ya con el estómago bien lleno, güey. Ya bien pesado. Tú conmigo así, abre la cabeza. Así, güey. De que estás crudo. Desde las cuatro de la mañana estás crudo, güey. Y son las seis. O sea, de que ya lo tomaste. Oye, pues estaba en un motel. Y, oye, amiga, ¿tienes habitación? No, me hay fila. ¿Y cuántos? No, me hay tantos. Déjeme checar en otro. Me regreso. Bueno, esto... Me llegó un mensaje a la página. Y un vato... Oye, Charon, tú eras el que estaba ahorita en el motel tal. Escuché tu voz. Y yo... Yo andaba cachoando, güey. Yo dije... Yo jalo aquí y escuché tu voz. Sí, compadre. Y yo... Vente, hay una habitación que no la estamos dando porque no sé qué, no sé qué. Te la voy. Acaban de matar a alguien. Algo así, güey. Y ya fui, güey. Y el vato me pidió una foto, güey. No más. Y una vez, güey... ¿Y si te cumplió? ¿Si te dio la habitación? Sí, se me la dio. Verguísima, güey. Y una vez en un hotel del centro, esto fue todavía más atrás, como en el 2012, güey. Yo no traía carro, güey. Y traía una novia. Entonces, vamos a coger. ¿A dónde? No, pues un motel. Pues no, güey. No queremos ir en un taxi o un pinche motel. Claro. Vamos a un hotel, hotel. De esos del centro. Porque, pues, por ahí trabajaba ella en un call center y así. Oye, total, voy por ella y caminando así como a ir por Morelos. Y ahí dimos la vuelta donde estaba un hotel y entramos. Y no me acuerdo cómo estuvo. Si el chavo me reconoció abajo o él fue el que nos llevó hasta la habitación. No me acuerdo. El caso es que me tomé una foto con él afuera del cuarto. O sea, mi novia ya había entrado. Y yo así como que, bueno, foto, compadre. Y luego ya nos despedimos. Y dice, échale ganas. Echale ganas, güey. Oye, terminaste con tu morro. ¿Cómo estuvo? Le eché ganas. Sí, sí. Deja reportar aquí. Marcaste a lo vi. Sí, le eché ganas. Sí, güey. Porque yo primero no caí en cuenta, güey. Más que me meto y mi vieja. Y dice, échale ganas. ¿Qué es eso, güey? O sea, no mames. Y yo, si es cierto, se mamó. Bueno, esas fueron incómodas. Y vosotras, despeinado, pedo. Ay, no, güey. A mí las fotos que más gordo me caían. Y perdón que lo diga, güey. La gente son bien sensibles. En los antros, güey. O sea, yo entiendo que, pues como te decía ahorita. Te encuentran en un lugar y no va a haber otra ocasión. Sí, claro. O pronto, no sé, güey. Ahorita es la foto. Pero a veces ya andas demasiado pedo. Yo ya no tomo hace casi dos años. Y no voy a antros casi la misma fecha, hace dos años. Pero, pues me encantaba. Y entonces yo estaba, decía, mira, aquel vato se me queda viendo. Y me dice, pues ahorita me va a pedir una foto. O me va a hablar, güey. Porque, pues, así era. Oye, iba al baño. Y notaba que se dejaban venir dos, tres güeyes. Como que, ay, lo voy a para el baño. Ahí voy a aprovechar. Dicho y hecho. Me ando. Carnal, fotillo, fotillo, fotillo. Y yo así me ando. Y que más haciendo el pito para abajo, güey. No, güey. No, mames. Una vez me pasó. Y fue aquí en Monterrey. Y fue en el... Bueno, no voy a decir dónde, güey. Porque voy a decir algo inapropiado. Estaba todo el mundo periqueando. Todos. Entonces, yo llego al baño. Y, pues, me pongo a mirar. Y un vato. ¡Eh, güey! Y todo lleno de blanco aquí. ¿No fotillo, no? Yo, sí, carnal. Pero traes todo blanco aquí. Ay, ¿qué tienes? No hay pedo. A mí me va. No, no, la neta sí. Para que quede claro, no lo hago. Porque luego la gente confunde y dice... Eh, ¿te traje algo? Sí, van a querer darte a huevo. Sí, él se agradece. Pero mejor denme dinero. Eso sí me anda haciendo falta. Este. Y me dice... No, sí, mero. Foto, foto. Entonces, sus compas todas están poniendo. Y donde toman la foto, atraviesa uno la bolsa. ¡Eh, para que salga la bolsa! Así. Y la bolsa aquí a un lado mío. Así. A esta distancia, más o menos. Entonces, todos... Ah, ¿te mamaste la foto? Le digo... No, menos el gacho, carnal. Nosotros tomamos otra y ya se elimina la... No, no, así mero, así mero, con esta. No, hombre, pinche coraje que me dio. Sí, claro. Porque tú vas a miar. Vas a humbar a pasártela bien. Te pasas de chido diciendo... Sí, carnal, una foto. Pero, pues, dame chance de poner una condición, güey. O sea... Y también en los baños no me gusta la foto. Pero, pues, también entiendo que ellos en su mentalidad... Pues, no es como que se pongan a pensar como yo, ¿verdad? Es, quiero foto y se chingó. Y como te admiran o te quieren mucho, cada quien en un plano... Hay gente que te dice... Yo te admiro por tu comedia, tranquila. Porque yo lo veo con mi mamá. Ah, bueno. Hay gente que... Güey, yo te amo. Desde que decías mamá. Desde que... Sí, claro. A la vieja, vetele los dedos y hace a los que los chupe ella misma. Y le chingas a... Y dices tú... Ah, ok. Ya entendí qué tipo de fan es, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, pues, esos fans serán así. La culpa a lo mejor es mía, ¿verdad? También. Sí. No. Ya estoy viendo el clip, güey. Charly odia que se trae fotos con... Sí. Odia a sus fans. Hombre, güey. Vamos a encargarnos que todos los clips de este episodio se saquen de contexto, güey. Todos, pero te mamaste. Vamos a buscar uno donde parezca que tú y yo ya nos peleamos ya para siempre, güey. O hacemos uno así de que expliquen la historia de México, pero que no se trate de eso. Que no tenga nada que ver. No, oye, Bandit, nada más yo quiero decirte, güey, que hace rato que estabas platicando, güey. A ver si me pueden poner una musiquita así dramática. Inspirador. Pero cuando estabas diciendo algo que estabas contándome allá afuera, güey. Yo no estaba viendo el color de tu piel, güey. Yo me perdí en tus ojos, güey. Te mamaste. No, no. Pinche vato. Le dijeron que dijera eso. Lo diría de su... No creo. Güey, yo creo que ese güey pensó... Has de haber pensado desde antes de que voy a decir algo bien verga al ratito, güey. Ya lo traigo. Tengan lista la música, güey, porque voy a revolucionar. Voy a acabar con el racismo para siempre. Güey, yo... Qué puñetas, güey. Bueno, yo pensé... Lo veía y decía, no, güey, no. Es un pataje. Es una parodia. No, güey. No mames, no. Sí, yo... No, güey. Qué incómodo. Qué incómodo para la persona que tuvo que traducir eso. O sea, ¿qué le dice el traductor, güey? Güey, y más pendejo porque te lo dice un güero ojo claro, güey. O sea, lo podría haber dicho yo. Qué manita. Chido tu piel. Aquí como que ya te apoyamos. Sí, exacto, güey. Y pues morenillo los dos. Pero este pinche güero supremacista. Sí, yo no te hago el pedo. Tú puedes seguir siendo prieta tranquilamente. O sea, porque tienes ojos bonitos y de chingas. Y luego los ojos, güey. Todavía ni siquiera otra cosa. Sí, no mames. Oye, me acordé de una más, güey, que es la foto más penosa que me ha tocado en mi vida, güey. Ya para acabar con ese tema. Ah, por favor. Fue porque estaba en Saltillo, güey. Y se acerca una señora y me dice una foto. Y le digo, ah, sí. Y nos tomamos la foto. Y entonces acerco otro güey. Y entonces me empieza a dar la mano. Le doy la mano. Empiezo a buscar la cámara. Y de repente pasan dos, tres segundos. Y de qué vergas. No encuentro la cámara, güey. Y volteo a ver al vato. Y el vato me dice de qué, güey. Yo no quería foto. ¡No! Yo nada más te venía a dar la mano. Y yo, puta madre. Yo nada más te venía a dar la cuenta. Y yo, chinga. Qué pena, cabrón. Qué pena. Pero ya has dicho la costumbre, ¿verdad? La costumbre. No, hombre, güey. No, no. Pero estuve en feo. Me acuerdo que Bandido estaba tan conmocionado de lo que pasó. Que me mandaste un WhatsApp. Y me acaba de pasar algo. Y yo dije, güey. Ya perdió un pie este vato, güey. Y le cortaron un dedo. Ya lo subieron. Yo lo veía encajuelado. Y el vato me contó eso. Y dije, ah, güey. Estuvo peor, güey. Si el del otro rascate, güey. Este ya no hay nada. El otro la cicatrizaste. Este es rudo, güey. No, güey. A mí me pasó. Y esto todavía está peor, güey. Me acaba de pasar hace nada, güey. Fui a ver al cine de la de Dungeons & Dragons. Me acuerdo. Entonces fue hace poquito, güey. Sí, sí. Fui con mi novia. Sí, está bien chida, güey. A mí también me gustó. Está muy chida, güey. Fue una grata sorpresa. Pero fui con mi novia. Y esto me pasa por tener la cabeza. Mi cabeza metida en el culo, güey. Pero estábamos comprando palomitas. Y había una pareja al lado de nosotros. Y acá nos estábamos volteando a ver, güey. Y un chaval hizo como que señaló. Y yo pensando. Sí, soy yo. Claro, claro. Acérquense. No tengan pena, chicos. Soy yo. Se acercan, güey. Y dice. Oigan, disculpen que los moleste. Y yo ya estaba casi, casi quitando a mi mora. A ver, quítate, güey. Es mi momento. Y le dice a mi novia. ¿Dónde compraste tu camiseta? Es que está súper chida. Tiene una camiseta de un anime. Sí, sí. Y dice, es que somos súper fans de ese anime, güey. ¿De dónde comerse tu camiseta? Y yo que. Ah, bueno. Pero al menos no la regaste, güey. Sí, güey. Solo fue para adentro de que el. Uy, güey. Sí, ya sé, güey. Pero, o sea, me sentí bien puñetas de que dije, güey. ¿Quién chingados me creo, güey? Obviamente no. O sea, es una estupidez, güey. Sí, sí, sí. A mí me ha pasado con. Sí, te entiendo. En lugares así como, por ejemplo, Cancún, güey. Que gente muy fina en apariencia, güey. O a lo mejor así de hasta de otro país. Se acercan conmigo con el celular. Y yo por dentro digo, me van a pedir una foto. Pero qué extraño. Sí. No, parecen ser un perfil de público mío, güey. Y me dicen, ¿nos puedes tomar una foto? Sí. Y claro, no la cagué de que quieres foto conmigo. Exacto. Pero eso del saber que yo ya me la estaba creyendo. Me hace sentir ching. Es un pajo. Sí, sí. Exactamente. Ese es el pedo. Digo así. Sintín culero, güey. Porque dices, ¿quién me creo, güey? Sí. Ah, güey. Yo no, para cerrar con la de... Lo contabas del antro. A mí me pasó hace... Pues también, o sea... Cuando estaba todo el rush de que estábamos en multimedios, Bandido y yo, que estábamos con Adrián. Una vez acompañé a un amigo a un table, güey. Y una morra fue... A mí, yo cuando vamos a los tables que acompañan mis compas, a mí me gusta ir a pistear, pero no me gusta de que tener una morra en mi mesa pisteándole cosas, ¿no? Ni a mí tampoco. No, a nadie. O sea, no. La verdad es que yo preferiría mil veces decirle, Báilame, se acabó tu servicio y, por favor, déjame estar un poquito aquí. Con mis compas, ¿eh? Sí, porque... ¿Y en qué trabajas? ¿Y qué onda? Sí. Está de hueva. Sí, güey. Entonces llegó una morra y se sentó conmigo. O sea, llegó una morra y desde que llegué me dijo, Yo me quiero sentar contigo. Y yo fue, a la verga, pues... Y fue y ahí estuvo. Y le dije, güey, a ver el chile. Yo me voy con mis compas, pero yo no quiero... No te voy a pichar una bebida y nada. Me dice, no, no hay pedo. Yo quiero estar aquí contigo. Yo te conozco, güey. Y ya de que yo, bueno, güey. Y pues estaba ahí sacándome plática, preguntándome cosas, güey. Y después llegó otra morra y le dijo, ¿Ya viste quién es? Y la morra le dice, no sé quién es. Estoy igual de confundida que hace un momento. Y luego, como que ella misma, la morra que estuvo conmigo ese rato, como que empieza a pensar de que... De que sí, eso no es. Ajá, exacto, güey. Sí. Ví como le cambió la cara, güey. Ajá. Y voltea. Y yo, igual, otra vez, güey. Yo ya estaba ofendido. Yo estaba ya pensando que, eh, morra, así soy, güey. Güey. Me dijo, tú eres el que sí, que le gustan las cosas así de videojuegos. Y yo, sí. Pero luego me puse a pensar de qué chingas. Yo nunca he hablado de videojuegos en el programa, güey. Sí, pero todo el mundo creía eso, güey. No, güey. Pensó que yo era Memo Hierbas, güey. No mames, güey. Y después de un chingo, dijo, sí, tú eres este güey. Y no se acordaba el nombre, güey. Y yo sudando mientras decía, es que eres este... No, sí, eres este... Y fue que, Memo Hierbas, ¿sí o qué? Y tú, sí. Claro, güey. Sí. Sí. Ay, no mames. Quiero una ronda de bebidas para todos mis amigos. Ponla en la cuenta. En la cuenta Memo Hierbas. No mames. No mames, güey. Y... Es que me ha pasado con Memo Hierbas. Y me ha pasado con Juan Ramón Palacios. Sí comentan mucho, ¿no? Eso. A Memo Hierbas sí me parezco, güey. Lo entiendo, güey. Pero a Juan Ramón Palacios no, güey. No te parece nada así. Eso sí estuvo... O sea, también. No. No. O sea, tapando el cabello... Podría ser, güey. Pero no, güey. No, güey. Ya hablando y no, no, güey. Nada, 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 nada. Pero Juan Ramón me pasó contigo cuando fuimos a grabar una cápsula. Ah, sí. Que me pidieron una foto y luego una señora le dice a su amiga, vente, ándale, vamos a dar una foto con Juan Ramón Palacios. Chingo. La verdad. Fíjate que a mí me pasó una también parecida, güey, de un table en Tijuana. Saludos a la gente de Tijuana. En el famosísimo Hong Kong. Oye, pues yo llegué. Bueno, yo le dije al compa, le dije, cálmame aquí, voy a un asunto. Ah, yo iba con mis dos mil quinientotes para un servicio. Con una misión. Sí, iba, había decidido a triunfar esa noche. Oye, llego y pues una cervecilla, no quise agarrar una mesa por lo mismo de que nadie se sienten las mujeres. Sí. Y además iba a lo que iba. Entonces, una guapetona, blanca, pelo negro. Y sí, pues la vi, pero cuando la vi, vi que me estaba viendo. Me dice, güey, sigo viendo a las viejas bailando. Y se me quedaba viendo. Y yo, no, es que sí se me queda viendo. Total, ella toma valor y me habla. Oye, eres el Chiron Man, ¿verdad? Y dije, no, güey, aquí no puedo hacer nada porque pues... Sí, y ahora ya no. Sí, no. Sí, sí, soy. No, güey, irá, irá, sí, eh. Verga. Dije, son muchas viejas. Le puedo decir a una, eh, Juan, vámonos. Y haces una travesura. Pero le van a decir, eh, güey, te cogiste este, ¿cómo la tiene? ¿Qué te hizo? Y ahí va a ser público. Sí, y yo dije, no, güey, no. Y me pidió foto. Y nos tomamos una foto ahí adentro. Sabrá Dios que si la subió o qué. Bien, sabe. Sí. Pero si ya tienes que salir, tienes que salir con unos lentes que tienen como que una nariz de plástico y el bigote, güey. Cejita de así. No, hombre, no mames, güey. No, no. Puras memorias malas de estas cosas. Sí, digo, sería eso que fui a ese table, no sé, unos 10 años, una cosa así. Sí, es que muchas experiencias por ahí. Es que me pasó una medio parecida una vez que según yo fui a un bar, pero yo iba con mis compas, güey. Y ya al entrar al bar, pues era una de las ruleteras, güey. Y yo no sabía, güey. Ah, ya, ya, ya. Y ahí como que la chava empieza a decir, no, sí. Y me empieza a decir de otros podcast, pero así, pero yo sin decir nada, güey. O sea, y ya me dice, pues tú eres el que sale con Adrián, ¿no? Y yo ching. Sacadísimo. Voy a hacer la pinche historia de que aquí viene el bandido. Sí, güey. Cuando estaba fuera ni siquiera, o sea, pensé que era un bar, güey. Para la gente que no sabe, pues los bares de ruleta es porque tienen una ruleta en el interior donde están jugando constantemente como quiniela, digámoslo así, ¿no? Eso es un bar de ruleta. Las meseras, que en realidad son hostes, porque el mesero es el que anda haciendo todo. Sí. Pero ella te atiende y son muchachas muy jóvenes de 18, 25, 30, 35. Pero muy bonitas y muy buen cuerpo. Ni están desnudas, ni pasa nada malo ni nada. Pero, pues, lógicamente, toda la sociedad sabemos que ahí adentro, pues, si ya vas es porque quieres ver mujeres. Sí, porque se habla bonito. O sea, es parte de su trabajo. Sí, porque llegas y así funciona. Llegas, hola, mi amor, ¿cómo estás? Y tú, nunca ha venido y no puede conocer, pero te habla para que te sientas en casa. Besito en el cachete, besito en el cachete. Vente, vente. Y de la mano y te lleva y te sienta al lugar. Y, ¿qué onda? Cuéntame. Y vienes del trabajo. Ok, tú, perra, no la conozco, pero así funciona esto. A ver, pero me estás diciendo que entonces esa morra con la que platicé no era fan de las películas de X-Men, igual que yo, güey. Todo fue fingido, güey. Todo fue. Es que... Sí, güey. Y esos bares de ruleta son muy bonitos, son muy elegantes y tienen buenísima cocina, güey. Entonces, pues, cualquiera se confunde de, ah, pero, pues, aquí mero, yo creo que está bien. Y llegas y, no, es que aquí es de ruleta. Digo, puedes entrar a comer y todo, pero... Sí, sí. Y en... Al menos yo, pues, me confundí porque, pues, en San Pedro y todo, güey. O sea, no... No sé, güey. No me lo he imaginado. Sí, no. Están bien ubicados. Sí, hay una historia ahí. Una historia más de las que han pasado por ahí. Pero sí, yo creo que... O sea, yo creo que es como que el trofeo de esas morras es platicar de que es que el otro día vino un rapero y se gastó quién sabe cuánto y nos llevó de fiesta todos y... Sí, sí. Pues, a mí me empezó a tirar nombres también. De que vino... Es que este güey, este güey... Así, pum, y por eso dije, no, pues, ya. Soy uno más en esa lista. Sí, güey. Una vez vino un bandido y no dejó propina. Se veía bien asustado, ¿no? Sí. Venía en pants y sombrero. Como que tiene Parkinson porque tiembla mucho. Ya nervioso. No, mames. Oye, Charlie, te quería preguntar también sobre... Te he escuchado decir que tú no haces stand-up y yo pienso que sí haces, güey. Pero, pues, ¿cuál es tu opinión de esto? Y sobre todo de lo que pasa y no pasa en el escenario, güey. He visto otros comediantes y lo hace hasta Steve Martin, que probablemente sea el mejor de toda la historia, güey. Que, por ejemplo, metía banjo, güey, o metía magia, o la madre. Ok. Y aquí es algo que yo he visto que también sucede mucho en la comedia norteña, güey. Que metes una canción, ya sea el sonido o tú o uno mismo a cantar, o la madre. Pero todo esto, ¿cómo lo entiendes tú? Y sobre todo englobar la pregunta en lo primero. Porque tú dices, es que no es stand-up, yo digo, pues, sí, es cabrón. Bueno, lo mío no lo considero stand-up porque no lo estudié, no me sé nada de todas las reglas que hoy sé que existen, pero yo no las sé, no las conozco. Y entonces yo me hice comediante, pues, con el estilo de los comediantes de aquí locales, ¿verdad? Que, si bien traen estilo gringo, pero muy tropicalizado. Y entonces yo, pues, no me atrevo a llamarme stand-up, pero en un principio te voy a decir que sí, yo notaba así el término stand-up, pero como para mí algo despectivo, güey. Ok. Como que, ay, o sea, el güey que se levantó un día y dijo, creo que hoy debuto de comediante. Ah, que lo trae tres meses de moda y se acabó. Sí, güey, y que ya me quieres encasear en ese club, ¿verdad? Ah, yo te entiendo. Eso a mí me bajaba a mi modo de ver, según mi nivel, porque pues cada quien tiene su nivel, güey, tú sabes en qué nivel estás. Entonces yo dije, no, güey, pues, creo que de un vato que apenas se hizo el gracioso y tiene videos y ya hace shows, pues yo llevo un poquito más de trayectoria, güey. Entonces me costó trabajo de entender que no, estando pero, sí, sí es un comediante, ¿verdad? Pero sigo insistiendo que mi comedia no forma parte de eso. Pero si dices, bueno, pues es que hablas de vida cotidiana, comedia vivencial, pues sí, entra en el stand-up. Ah, bueno, pues sí. Pero me da mucho miedo que la gente me encasille como, por ejemplo, pues los comediantes del DF, de la Ciudad de México. Ya estoy viejo, DF. Del DF. Yo también le digo así, güey. Sí, güey. Es cuando dicen, no, que para ir por las torres. ¿Cuáles, güey? Lázaro Cárdenas en San... Ah, ya, Lázaro Cárdenas. Los viejos es las torres, güey. Claro, claro. Este, y los taxis. No, es que paré un eco. Eco-taxi. No, no, eco ya sí te mamaste, güey. Eco sí te amaste muy detrás, güey. Un eco, güey. Oye, a mí me toca que, te digo, veo a los comediantes de la Ciudad de México y siento que todos se parecen, güey. O sea, veo que hablan igual, se mueven igual. Sé más o menos dónde va a caer un remate. Tengo que estar esperando ese justo remate porque me va... Es como si fuéramos bailando y hacía un paso para atrás y ahora para un lado. No, güey. La comedia mía es, pa, mamada, eh, mamada. Y pum, pum, pum. Y se me ocurre una pendejada y la meto y ni iba ahí, pero jaló con madre. Y me acordé y dice la gente, ese güey se ríe solo de sus cosas. Me río porque en mi cerebro está sucediendo unas pinches... Un chingo de cosas en un tiempo. Sí, güey. Enanos, changos. Sirenas, güey. O sea, me cae. Y estoy diciendo mamá y eso a mí me gusta. Creo que el stand-up va más en orden. Voy a decir esto, sigue esto y esto. Para empezar, yo en un show hablo de 60 cosas diferentes. Y en stand-up a veces tienen un tema central. Un hilo conductor que sí. Sí, güey. Y me encanta. Pero no lo sé hacer. Y no creo que vaya conmigo. Es que a falta de otra palabra, a lo mejor esta escena que agarró vuelo en la Ciudad de México... No es la palabra que me gustaría usar, pero no se me ocurre otra. Pero es como más hipster la onda en el aspecto de... Vamos a ver este concepto gringo que vamos a volverlo así de más... Más parecido al concepto antes porque ya existían los comediantes aquí en México desde siempre. Pero como si fuera muy solemne o un arte muy elevado. Exacto, ándale. Algo de mucha... Así, güey. Como mucha cultura que dices, pues la comedia, si algo no tiene solemnidad, yo creo. Exacto. Y lo que yo sí veo como quiera es... Hubo un momento donde de repente, como dices tú, Charlie, era esta onda de... Es que yo soy stand-upero. O sea, y era esta gente como en este... O sea, luchando en esta oposición, no se cuenta. Y estaba muy marcado de que, ah, oye, existe la comedia tipo lo que conocemos en El Unicornio, en Zagar y así. Y estaban los stand-uperos y estaban muy separados para dos mercados diferentes. Porque esto es cultural. Exacto. Esto es cultural, ándale. Y a veces era como hasta de... Aquí no vienes a pasarte la chido. Vienes a pensar. Y es que sí, güey. Es que güey, espérate, güey. Sí, es que primero... Primero con Céter tendrá risa. Exactamente. Y ahí es donde está el pedo. Pero yo creo que ahorita, afortunadamente, se empezó a borrar esa línea otra vez. Y ya está como que cada quien agarra de la escuela que traen y de lo que fueron tus influencias. Exacto. Aparte, creo que para bien, va a ser ultramamador lo que voy a decir, pero es muy honesto. Creo que para bien, ya se... Ha habido como dos olas de moda bien cabrona de stand-up. Sí. Y una fue post-pandemia, pero según yo ya se pasó, güey. Ajá. Ya no es sexy decir, ah, no, es stand-up, pero que en un momento sí era como que... Sí, exacto. Como el soy DJ o como muchas cosas que se han puesto de moda. Creo que ahorita ya se pasó y creo que es para bien, güey. O sea... Sí, porque a veces encima del esfuerzo ponían nada más el estoy haciendo esto que es difícil y que no todos están haciendo. Y es como, güey, pues no. O sea, concéntrate como si tú en... ¿Será alguien que da risa y que tienes algo chistoso que decir, güey? Y ya la gente sabrá cómo te toman. O sea, pero... Exactamente. Ahorita que dijiste que como que tratan de glorificarlo bien cabrón para que digas, respétame. O sea, hago algo que nadie podría hacer y lo hago bien chingón. Y ese boom que dices de comediantes, este, me acuerdo que en un tiempo se puso muy fuerte. Bueno, pues Vallarta y Sofía y ese pedo, pues por los... O Farrell y todo por los... Netflix y así. Fue cuando los conocimos a muchos. Sí, claro. Que el que estuviera en Netflix era una plataforma muy importante y si traías algo chido, pues te disparaba. Sí, güey. O sea, ahí fue un boom bien grande. Yo no los conocía, pero... Dicen, no, que desde Vine era gracioso. O Farrell. No, pues yo no me acuerdo de Vine, güey. O sea, lo consumí bien poco. Este, pero después hubo una modita que Alex Fernández, Mau Nieto, Daniel Sosa. Y me acuerdo que los traían mucho de moda, güey. Creo que incluso hasta el Diablito andaba ahí, este, como que de los fuertes, así. Y así parecía, güey. Como que eran rockstars, así, en el gremio. Y pues ya como que igual siento que también ya pasó. Ya no los ves así enormes. Como que guau. Sí, guau. Y son buenos, digo. O sea, no hablando mal. Simplemente digo que sí, sí, se veía ese pedo. Ah, y una cosa que todos se daban un balazo en la pata con eso. Que el estandopero no podía meter música, un remate, un chiste. No podía meter un chiste. Tenía que ser vivencia. Y yo creo que también no podía haber personaje. Tenía que ser tú. Todas esas. Todas esas son reglas. A lo mejor no escritas o hechas por quién, pero sí. Sí, o sea. Y yo más que ellos. Perdón, chile, que te interrumpo. Sí, no te preocupes. Lo que decía. No, guau. No me refería a ellos puntualmente. Que no vuelva a suceder, no. Sino al vato que lo está... que está empezando. O sea, eso para mí era la bronca que decía, güey. Lo pones a jalar con un brazo atrás, güey. O sea, a pelear con un brazo atrás. O sea, no, güey. Pues si alguien quiere, sabe hacer voces y ponerte una peluquilla, pues dale, güey. O algo así. Pero fíjate que a la vez con los estandoperos, a mí me enfadaba mucho. Ya no. Pero cuando empezaban a salir personajes bien extraños, güey. Que con todo de colores y el pelo quién sabe cómo, lleno de aretes. Y o sea, como que bien estrafalario. Yo decía, güey, o sea, ¿cuántos traumas traes en la vida, güey? Y tengo que consumir tus traumas, güey. Visualmente tengo que ver que traes un chingo de pedos. Y luego lo que decían. Me caga. Lo que no me gusta. Una de las cosas que está nefasto y todo malo, todo malo, todo malo. Entonces como que ya siento que ya le están... Ese espiralito está de la chingada. Sí, güey. Que trata de no traigo lana, estoy triste. Y el mundo está de la chingada. Espérate, güey. Venimos a ir a comer, güey. O sea, ya entendimos que dejaste un boleto en la entrada para tu papá y que no vino por él, güey. Ese trauma. Y por ejemplo, yo sí me quedé con eso, güey. Es de mis cosas que a lo mejor es una mano amarrada la espalda, tío. Pero por ejemplo, yo no meto canciones, güey. Y sé que sí jalan, güey. Pero no sé, güey. Es algo que sí me quedé como que no. Pues eso no se hace. Y no sé ni por qué, güey. Nunca me lo he preguntado bien. No, bueno. Yo me acuerdo que eso decían. De que no podías meter nada de música ni un remate para avisarle a la gente que ahí está la gracia. Por favor, háganme el favor de reírse todos juntitos. Sí, la caja de sonidos menos, güey. Sí, no, menos. Que hoy en día, digo, vemos que todo el público consume comedia así y está chido, güey. Aquí en Monterrey, pues, desde toda la vida, güey. O sea, los shows siempre han traído... Sí, aquí tiene 30, 40 años que sucede eso. Y está chingón, güey. Yo siento que ya, así como ya se rompieron los géneros y las barreras, todo puede convivir. También en la comedia, güey. O sea, métele... ¿Vas a contar un chiste? Cuéntalo. Oye, pero ahorita quiero contar una anécdota. Hay gente que me critica que yo en mi show hablo de puras vivencias. Entonces me dicen que dónde está lo gracioso. Si eso todos lo vivimos. O sea, no les... Pues es que es lo gracioso. Te lo tuvo que haber dicho alguien sin sentido del humor de nada. Sí, güey. No, y a veces... A veces yo pienso que... Fíjate, ahorita vamos a tocar este tema tantito. Siento que... Daniel Prensión mencionaba que la gente se casa mucho con un comediante y se identifica y dicen... Eso soy yo. Bueno, la gente vive las glorias que ellos quisieran para ellos las vive a través de su ídolo. Oye, se presentaron en tal parte. O sea, como si él se hubiera presentado. Y entonces lo malo que le pase o que le digan a esa persona se lo están diciendo a él y se traban. Todo eso tiene que ver, a mi modo de ver, que la gente quiere ser comediante. Por eso cuando están de haters, ¿Quién le dijo a este pendejo que puede hacer comedia? ¿Y cómo te atreves a mencionar esto? Si tú supieras lo que es... Y tú dices... Ey, hazte un comediante, güey. Y punto. Y tú sabes, güey, lo que es este... Y yo también ahí siempre lo volteo de que es que... Me pone eso. Cualquiera lo hace. Tienes razón, güey. Hazlo, güey. Hazlo. Al chile lo hace cualquiera, güey. O sea, yo no tengo nada especial, güey. Hazlo, güey. Ya tan fácil como eso, ¿no? Pero pues es responder con el trabajo, güey. No con el comentario, pero pues... Oye, Charlie, yo tengo una pregunta de, por ejemplo, de esto que yo que conozco tu show y todo eso. O sea, para ti que sí veo que estás en ese sweet spot donde le gustas a gente joven, pero también a gente más grande, güey. Sí. Por ejemplo, tú cuando todavía no hacías este comedia, ¿quiénes eran tus influencias? ¿A quiénes creciste viendo? Sí, cuando yo... Una pregunta. Cuando yo era niño, veía programa de Humores, Los Comediantes. Y había uno que se llamaba... Bueno, otro programa. Fábrica de Risas. Había otros programas cómicos que se llamaban No Empujen, La Cosa, Puro Loco. Claro que Puro Loco está bien chido. Porcel, Las Gatitas, a la cama con Porcel. Entonces, veía humor diferente. Había un programa de Telemundo que se llamaba Bienvenidos. Todo eso. Y entonces yo crecí viendo comedia Cándido Pérez, que nunca le encontré el sentido ni la gracia. Digo, no quiero ser grosero. Pero todo eso ayuda. Entonces, me acuerdo que en la tele, los que sí me gustaban y lógicamente todo México, Jorge Falcón. Sí. Estabas en la tele. ¡Ah! ¡Jorge! Y ¡pum! Corrían todos a sentarse. Es muy carismático. Es muy carismático. Sí, güey. Que la señora se levanta a las seis de la mañana y se voltea y se despeña y la cara que pan. ¡Y cuánto mal! Este, Teo González. Mira, voy a decir cosas pasadas de lanza. Comediantes que nunca me sacaron una pinche risa ni antes ni ahora. Carlos Eduardo Rico. ¡Qué mugrero, güey! ¡Qué mugrero de comedia! Si me estás oyendo y tus hijos, toda tu familia. Tony Ballardi. ¡Qué mugrero, güey! No, 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 güey. Las cortas de las greñas, güey. A lo mejor te entran ideas nuevas. No sé. ¡Memo Ríos, güey! ¡Memo Ríos! ¡Aplausos! No, güey. No, no, güey. No mames, güey. Su comedia es como, no sé, güey. A lo mejor aliens o algo, güey. Que me entiendan. Yo no, güey. No puedo ser. Este... Había comediantes que también así mosqueados, güey. Déjame acordarme. Mira, pues pueden ser tan mosqueados que ni me acuerdo. ¿Verdad? Pero sí, güey. Les hacían un chinguarachín y guarachón, güey. ¡Ah, no! ¡Qué mugrero, güey! No, no, no. ¡Horrible! ¡Qué asco! ¡No, hombre! ¡No más! ¡Wey! Estoy jugando, güey. Estoy jugando. Ya me ves a mí así de que por favor, Charlie, detente, güey. No, bro, güey. Estoy jugando. Bueno, aquí lo clipeamos. Por favor, güey. No, güey, no. Chiron Man arremete contra guarachín y guarachón. No, güey, no. Oye, que más que los matos y hasta se habían peleado, se habían separado y se van a juntar nada para chingar de Chiron Man. No, güey. Lo que tengo que decir es que estoy jugando y le estaba viendo las caras a ustedes y como en todos los programas digo cosas bien ácidas. Si alguien pone este clip y lo saca de contexto, me vale madre. Pero aquí está la aclaración. Estoy jugando. Estoy jugando. Ay, pedo, güey. Sí, en verdad, no me daba risa a Cándido Pérez, pero ¿estás de acuerdo? Que no era un programa tan, tan de comedia. Era como una obra de teatro. Lo hacían en un teatro. Estaba raro, güey. Sí me acuerdo. Con público en vivo, güey. Sí, güey. O sea, neta, para hacer eso hay que tener chingo de talento y ser muy cabrón. Pero yo era un niño. No, no lo entendía, güey. Carlos Eduardo Rico sí me gustaba. Claro, mi favorito era Jorge Balcón. Este, guarachín y guarachón. La verdad es que no recuerdo tanto su comedia, güey. Sabía que salían, pero no era como que me acordara. No puedo opinar de su trabajo. Este, Tony Valardi, güey, es muy gracioso. Sus caras y eso. Aunque te voy a decir que su comedia no es como que yo me muere de risa, güey. Pero bueno, además quería como que jugar con eso. Tony Valardi, yo me acuerdo que era más como de sketch y de personajes, güey. El vato, ¿no? Yo me acuerdo de chistes y hacía caras y movía los pelos y pues lógicamente él se dejó el cabello para hacerse gracioso. Ah, bueno. Chinos largos. Yo cuando era comediante iniciaba, yo tenía 24 años y parecía de 17, güey. O sea, yo iba al Oxxo, al Seven y... Cigarro, chévere. Sí, güey. Y fe, güey. Y yo de que no mames, tengo 24, pero sentía una parte y me sentía chido. En la comedia inicio, güey, y llegaba a los shows y me decían, disculpa, ¿ya llegó el comediante? Soy yo. Ah. Ah, así como que, ¿qué me puede venir así este pendejo? Este huerco, sí. Sí, güey. A los 10 minutos ya estaba bueno el show y la gente, ah, no mames, vamos. Pero yo notaba que faltaba, güey. Que pareciera más gracioso. Entonces jugaba como ve el cabello y hacer caras, pero no como Jorge Falcón y como Tony Ballardi. Pero sí sabía que el puro de que, no, que el puro efecto que se mueva el pelo estaba chido. De que llega un vato a la casa y abre la parte. Estaba su esposa con el amante. Y dos pelillos, güey. Y yo no escuchaba que les daba gracia, güey. Y yo, ah, pues con madre. Pero de eso lo aprendí, güey. De ver otros. Ok, sí, de ver. Comediantes que realmente como personas no son feos, pero se tuvieron que ridiculizar para salir adelante, güey. Y era mucho de comedia física en aquel entonces, güey, realmente. Sí, claro, claro. Sí, güey. Pues la Chupitos. Imagínate, la ves fuera de personaje y una señora bien guapa. Y toda la vida viste una gordilla porque se metía el relleno y la chingada y se pintaba un diente y así. Y pues, pues ni modo. Es su personaje. La Chupitos es otro show de los que uno veía en la tele antes. Salía mucho. Sí, quién sabe dónde ha sacado Polo Polo hacer comedia como la que hacía, güey. O sea, porque era el único... Estuvo en Estados Unidos en un internado, güey. A lo mejor allá en Estados Unidos. Seguramente, seguramente. Porque Polo Polo sí traía esa onda de que salía trajeado. Sí, güey. Y hacía... Pues estando, pues. Estando. Básicamente. Está bien chido. Me he puesto a escucharlo últimamente más y no mames. Es una chulada lo que es. Sí, estaba chido. Lo valoras bastante ahora que ya... Sí. Que tienes otra mentalidad. Absolutamente. Ahorita que decías de esos primeros shows con el peli de largo y todo, me acuerdo de haber leído un post tuyo alguna vez donde decías que ahorita pues se agradecen un chingo los espacios que hay de bares, güey. Sí. O sea, todos, güey. De Sagármere, que tenga la casa de Oscar Burgos. Hay un chingo y de muy buena calidad en Nuevo León. Pero que decías que cuando tú empezabas pues la neta no había tantos espacios y que era buscar el baresito, buscar el lugar de mariscos, güey. O sea, te quiero preguntar de esta experiencia, güey, porque pues yo creo que son puras tablas, güey. O sea, ir a... Ir con personas que a lo mejor ni se esperan que te vayan a escuchar, güey. Sí. Y estártelas ganando. ¿Qué experiencia o cuál te acuerdas mucho, güey? O sea, alguna... Estoy pensando en mi compadre La Mole que dice que a veces siete personas, güey. O cuatro personas, o la madre. Pues dale, güey. O sea... Sí, así nos tocaba. O sea, bueno, cuando yo comencé a buscar mis propios lugarcitos para hacer comedia cobramos, no sé, 30 pesos, 50 pesos allá en el 2008. Y pues, ¿quién va a ir a ver mi regalado, güey? Pues no conoces al cabrón ese. Pero iban, no sé, seis personas, siete de dinero. No se juntaban ni madres. Pues malitos, la neta, bien principiante. Pero te daba tablas. Digo, lástima por la gente que a lo mejor perdió su tiempo esa noche de 30 pesos y dos horas de estar escuchando dos, tres pendejos que no traíamos nada. Pero no, fíjate que la verdad es que acá cuando nos presentamos en un escenario y otra vez sabías que de perdido dos, tres cosas iban a jalar con madre. Sí, claro. La hora completa no, pero decías, bueno, me saqué un seis, pero no un cinco. Y me acuerdo yo que llegabas a lugares oye, buenas tardes, el dueño, el gerente, yo mero. Disculpe, mira, soy comediante y ya de entrada como que, ¿y quién eres? ¿Dónde sales? O sea, no te conozco. ¿Comediante dónde? Sí, pero ya en serio de quejarles. Sí, güey, lo pruebo. Ya fuera de mamás, a ver. Oye. Tú eres el repartidor de Amazon que iba a llegar. No, güey, me acuerdo que les decías, ¿qué día es el que está más tranqui aquí? No, pues los martes. ¿Y qué te parecería si te traigo, no sé, si vienen 30 agentes en toda la noche, pues yo te traigo unas 60, 70. Pero, ¿y cuánto te pago? Bien desconfiada la gente, bien desconfiada. ¿Y cómo salía? La gente paga un cover y eso es mi ganancia. ¿Y qué te tengo que dar yo? Y que, no, 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 era un batallar. Ya los convencías, llevabas un poquito más de gente de lo que le hubiera metido, se la pasaban bien, consumían gente que no era cliente de ahí, que decían, pues yo pasé en tres semanas, vi un letrerillo que comedia antes, vinimos, vivimos allá en tal parte. Y otro efecto, chale, que pasa es que les mueves la barra, güey. Si te estás divirtiendo, güey, visteas el doble. Visteas más, güey, te das trago y trago. Por ejemplo, ahorita yo traía lleno este vaso de agua mineral y ya me lo que ve, ¿por qué? Porque está bueno, platica, oye, pues así nos aventamos, comediantes como Cosos Cañón, Anna Show, nos topamos así en esos caminos y otros más, ¿verdad? Este, que no estábamos en Unicornio, no estábamos en Merequetengui, ni en la Casa Oscar Burgos. La gente que no es de Monterrey debe saber que nada más había dos unicornios, bueno, había tres y luego hicieron cuatro, se alocaron un tiempo, pero volvemos al tema. Sí, había uno aquí en el sur. Sí, ¿verdad? En Brisas. Brisas, exacto. Este, estaba, bueno, hablando de los bares de comedia, pues el de Cumbres, que era el fuerte, y todo el mismo elenco iba a estar en los demás. O sea, no porque hubieran más unicornios iba a entrar un comediante extra de otra parte, Es cierto, y era el mismo circuito, güey, ya. Sí, entonces no había chancita. Y Merequetengui había uno, y Casa Oscar Burgos había una. Bueno, hoy en día, si nos ponemos a contar sucursales y bares de comedia, hay como 20. Sí, sí, y están abiertos toda la semana, y hay dos o cuatro shows, depende, por función. Está chingón. La gente a veces no lo cree, en otras ciudades dicen, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? Hay comedia. O no creen que contratan shows para casas, o sea, para fiestas. sí, sí. Eso es muy surreal, ¿verdad? Sí, güey, no lo pueden entender, no lo pueden concebir, pero en qué momento. Es que para empezar, tiene que haber comediantes dispuestos a hacerlo, y luego tiene que haber un mercado que sí quiera decir, oye, güey, le meto aquí una lanita para que se ponga chida la fiesta, güey. Sí, claro, güey, y nosotros cuando iniciábamos, que también aquí no había tantas opciones, era batallar, convencer a los bares, este, de que la comedia era, era redituable. Yo, en este año 2023, cumplo 10 años de que hice mis primeras funciones en un salón de unos buffets muy famosos aquí en la Avenida Revolución, este, me contrató una señora hace días, me habló una señora por WhatsApp y una señora mayor. Primero me escribió mi página, de mi página un mensaje, la redirige a mi WhatsApp, el mensaje de Facebook, sí, lo vi en la página, vi que era una señora mayor. Sí, pues estaba usando Facebook, güey. Sí, güey. Claro, 2013, 2013. No, güey, y me dice la señora ya en WhatsApp, oye, tu comedia me encantó, hoy cumple años mi esposo, 60 y no sé cuántos, ¿cuánto cobras? Y me dio dolor decirle un precio alto, dije, ¿sabe qué? Tanto. Ah, porque me dijo, y el evento va a ser en los generales Revolución, y me dio como nostalgiesilla, güey, dije, no he vuelto a ir a jalar ahí esos bares, porque, esos buffets, porque los salones son chiquitos, me hablaban para eventos chiquititos, y cuando yo hacía mis eventos, que habían 150 personas, entonces, no, ya no es costeable, oye, para una despedida aquí en los generales, le cobro 30 mil, pues no, cuando yo iba era cobrar 3 mil o 5 mil, sí, claro, le cobré bien, pero no cobré 30, y me dijo, sí, está bien, yo, con madre, pero ¿cuándo? En septiembre, no le hacía, bueno, yo no estoy agarrando eventos privados, pero ese me dio mucha nostalgia, porque te digo, ahí empecé, empecé a llenar, compadre, cada martes o cada miércoles, depende que si había fútbol, ah, porque los comediantes tenemos un pleito con los partidos de fútbol, sí, igual es malo, sí, güey, así, en dos semanas del miércoles nos vemos en tal bar, y oye, que juegan no sé qué equipo, o los sábados cuando hay peleas de box, y tú tienes un show, no, no mames, va de verga, oye, pues yo llenaba, 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 me estaba yendo súper bien en ese 2013 lejano, y un día llego a separar un miércoles más, llego por decir el, no sé, el jornal laboral, sí, güey, si jalé el miércoles al día siguiente jueves, muy temprano, hoy en bañado, oye, apártame de una vez para la otra semana el miércoles, está ocupado Charlie, y yo, porque nunca se ocupan, qué va a haber, no me querían decir, es que va a haber unos shows cómicos, cómo, quién, quién lo apartó, no, pues fulano de tal, un comediante, valiendo madre, yo, para eso ese comediante ya me había preguntado, oye compadre, y cómo le estás haciendo, cómo está el pedo, digo no, pues nada más lo apartas, ¿cuál día es el chido, güey, 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 no mames, creo que ya está bueno, pues el miércoles, güey, y si llenas, y cuánto estás cobrando, pues son 300, pero 150 son del plato, y 150 son para mí, y cuánta gente metes, meto 150, pues un chingo de lana, güey, para un miércolito, y luego en 2013, y luego, y la gente, ahí podía meter su pisto, güey, o sea, ellos podían llevar su hielera, con caguamas, estaba de mamada, güey, lo máximo, llevaban caguamas, oye, total, güey, yo haciendo show, jajajaja, volteo y veo al comediante, con su staff, venían yo creo que de un evento, y aprovecharon para llegar, y vieron, y entonces yo al día siguiente, que voy a separar, ya estaba separado, y dices, ok, güey, hazlo el martes tú, son dos mercados, no pasa nada, pero si hubiese mucha maldad, güey, ir a robar esos espacios, y al mismo, güey, así es, que descaro, güey, sí, güey, pero si es descaro, o es pendejes, güey, no, creo que combinado los dos, pendejes mía, y descaro de qué, no, 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 de que a lo mejor, no, o sea, como que para todo sale el sol, y de que güey, eso no es, pero no en el mismo día, exacto, sí, bueno, ya di quién era, güey, anunció, sí puedo decir, para sacar el clip también, aquí, no, 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 les digo fuera de la, y si la gente quiere saber, suscríbanse al exclusivo, no, va a decir el show en vivo, el show enfermo, no, güey, este, paso después, días después, a ver, a ver qué pedo, no, no fui al show, anunciados cuatro comediantes, por el mismo costo, de lo que yo estaba pidiendo, de una sol, de un sol, y yo, no me mangas, malbaratando tu trabajo, sí, güey, duraron bien poquito, tronó, pero ya eso, eso provocó que yo ya no tuve el mismo efecto también ahí, y yo, la cagaron, tronaron el punto, pero así andábamos, buscando otro lugar, otro, 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 unos jalaba chingón, otros ya no jaló, este, era muy difícil, por ejemplo, acá en la zona de Monterrey, de acá del sur, es muy complicada para la comedia, se batalla bastante, este, yo tengo una creencia, por ejemplo, que hay un bar en la Plaza Esfera, y a mí cómo me va mal en ese bar, siendo que la misma sucursal, que estaba en Valle, con millonarios así bien cabrones, me iba súper bien, pero acá los ricos, no todos son ricos ricos, ellas son jodidos, que pues ahora tienen lana, porque pues, huachicol, facturas, secuestros, venden carros, este, pues, o todas las anteriores, clonan tarjetas, y le echen así, saludos, invoicers, ahora es, invoicers, ya no son factureros, ustedes saben quiénes son, son compas todos, o sea, aparte, son nacos como uno, nomás que ya se sienten cuacha grande, porque, ay, luego le pegan a la mamá, andan acá, no, es que el tráfico de la carretera, está intratable, ay, vete a la chingada, pendejo, ibas parado en el 134, hasta Fresno, es culero, toda universidad, sin clima, parado, así, en el pinche tubo, así sudando, la mochila, que está todo mojada la espalda, y ahora, no, es que el tráfico a la ciudad, pero bueno, no, la etapa de la comedia, es bien bonita, de acordarse de esos inicios difíciles, porque mira, hoy en día, qué chido ser chavito de 18, decir, quiero ser comediante, voy a prepararme, abres tu iPad, o abres tu celular, y hay todo el material del mundo, para prepararte, no te lo copias, pero aprendes mucho, y voy a calarme en un open mic, hay un chingo, antes no había, y luego, este, un bar, fíjate cómo está funcionando, pegan varios comediantes, pues entre esos, pues uno como yo, que unos pegan un chingo, otros pegan así, bueno, pues sabemos de todo, que ya no estamos cada semana en los bares, y los bares dicen, eh güey, ¿a quién meto? Porque mira, imagínate todas las carteleronas que se perdieron, India y Uridia, Tres Tristes Tigres, Mike Salazar, Aldo Show, Franco Escamilla, Cosos Cañón, Tito el Ranchero, Hernán El Potro, Chiron Man, La Mole, que hacía shows en bares, este, híjole, me quedo corto, son 10 nada más aquí, pero puro galletón, este, y ahora, y todos de aquí, todos en bares, de que te lo encontrabas, ajá, que un miércoles está acá, y que acá, y que acá, y el sábado, y el domingo, y todos los días, y ahora ya no están, y los bares, bueno, ya le dan oportunidad a comediantes nuevos, cuando yo, yo este, debuté, pues ni uno había pegado así, güey, todos estaban jalando en los bares, cuando a cual quitas para meterme a mí, güey, no mames, eran puras bestias, güey, y ahora los chavos nuevos, pues sí tienen esa facilidad, y que, ah, pues hay un bar acá, y están dando 500 pesos, hay un bar acá, dan mil, y esto que lo otro, y antes no, ni pagando entrabas, güey. Charly, también, te quería preguntarme, una vez platicando con Slovotsky, me decía que, que estaba bien cabrón para él, por ejemplo, cuando te contratan de una empresa, pero luego al llegar, te das cuenta de que, güey, nomás la que me contrató, me conoce, güey, todos los demás, pues ni idea, y decía, que pues ese era el verdadero reto, decías, ganarte a los demás, ganártelos en ese ratito, entonces, te ha pasado así alguna, con empresa, güey, con shows contratados, en general, puede ser también. Sí, ese momento, era mi momento repartidor de Amazon, o sea, tenía que ganarme a la gente, en un tiempo récord, y así, y con todo en contra, porque así como, el vato de Amazon, que decía, tengo que ser gracioso, frente a mi graña, para que él crea que, en verdad soy gracioso, o sea, estaba bien difícil, con la gente igual, mira, me tocó una posada, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, llego, había una banda versátil, tocando chingón, todos sentados, platicando, y con cara de pedo, y yo dije así, dices, vale, no voy a jalar, entonces ya me dicen, vale, vete al show, y en el escenario, que están lejísimos de las mesas, dije, no, ni madre, voy a jalar, y me dijeron la pista, para que me vean, y me vieron cinco minutos, y ya, fue todo como que, a ver, quién está hablando, que nos interrumpe, así de cuenta, que fue para esas pláticas intelectuales, no era el momento, sí, no era, me tocó una vez, bueno, es que te puedo decir, 100, pero claro que me tocaron, me tocó un evento, güey, en Convex, un edificio de salones, muy buenos, me tocó una posada, de una empresa, no me acuerdo, si era semifinal, o final, tigres contra rayados, una pantalla, y el partido, aparte de, mientras hacía el stand, mientras hacía el show, y esto, tengo fotos de eso, no, eso sí es, creo que es el peor escenario, donde he escuchado, sí, o sea, todos viendo el juego, incluso, allá donde está la pantalla, una bola de gente, que dijo, a ver, a lo mejor me voy a cantar la pantalla, desde el proyector, viendo el juego, y pues me mandó la chingada, nos manda la chingada, que sirva la cena, a la hora del show, eso que dijo Slovotsky, que nada más te conoce, el que te contrató, sí, güey, porque luego, ese güey, si va mal algo, pues va a tener, también cae en él, sí, está muy pasado, está muy, o no prendió nada, güey, o X, y uno, queriendo ser bien solemne, cuando son eventos finos, son tan mamones, que no le vas a entrar por ni un lado, mira, me tocó hace poquito en San Pedro, le das 30 posadas, o no sé cuántas dice, una, una en San Pedro, que afortunadamente, mira, voy a una posada, y ahí me ve, la hermana del que me contrató, vio el show, le encantó, y me lleva a su posada, de su empresa, chingón, entonces voy, y no jalo igual, porque todos así, pose mamoncilla, así como que, defendiendo mucho su postura, de yo no soy un río, porque si me río, no soy tan nice, como juro serlo, no, como que quieren quedar bien, con los jefes, o con lo que sea, de que de repente, quieren aparentar otra cosa, porque en la oficina, a veces te inventas otra personalidad, que no es la tuya, así lo vi, así lo vi, y de hecho, al día siguiente, una medio lencha, que andaba ahí, me escribe en, pues, estás lenchona, wey, este, me escribe, wey, ¿de cuál mitad, wey? Fíjese en medio, no, no, o sea, tenía, tenía el cuerpito, y el corte, y dije, no, si es, no, si es, wey, si es, pero se respeta, wey, nunca le dije nada, pero se atreve a escribirme en whatsapp, que se me hizo innecesario, pues ya pasó, hombre, ya, me despedí muy bien, con permiso, gracias, ah, me acuerdo que en el show, ella fue y me dijo, oye, que si le puedes subir un poco más al tono al show, le digo, amiga, este, se están divirtiendo un chingo, este, los que estaban poniendo atención, los demás no, y todos los que estaban poniendo atención, mujeres súper, súper finas, súper nice, de hecho, cuando estaban haciendo los regalos, decían los apellidos acá, medio, apellido compuesto, sí, bien cabrón, wey, oye, total, les digo, amigas, me están pidiendo que les suba el tono del show, ¿les parece si les subo poquito? o seguimos así, no, 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 así, 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 es que, hasta calaste, no, ya, wey, sí, esos son los que me están haciendo caso, y los otros, por mamones, mejor hasta se salieron, ¿quieres que los contente haciendo un show, y echando a perder con lo que tengo con estas? No, aquí me quedo, mija, exacto, acabé, chingón, bien fino, todo el pedo, y bien educado, pero me llega su whatsapp, qué mugrero de show, no me pareció, chingada, yo, no, mija, es que discúlpame, pero, ustedes estaban en pose, o sea, yo me pude haber molestado, porque estábamos afuera, a dos grados centígrados, y prefieron salirse a fumar, mejor le paro, y que se metan, para que no se me enfríen, dije no, que se vayan a la chingada, quédense por pendejos, 40 minutos más, y yo así le hice, y entonces ya entramos un poquito en pique, pero para qué me escribes, y te digo, público en contra, nos toca eso compadre, también el público, cuando se están consumiendo sustancias, me contrataron por un evento, que hay que aclararlo, por si esto lo ve el consulado de Estados Unidos, este, yo no sabía a qué iba, yo iba a un evento en Reynosa, a las nueve de la noche, y van por mí a las siete, al hotel, y yo wey, vengo llegando, déjame echar un baño, me quería acostar, según yo tenía tiempo, bueno total, llegué como a las seis, me dieron chance a que me bañara, pero que ya wey, que ya, que ya, baja wey, y que hay, el vato que me hablaba no estaba, está una camioneta blanca, súbete, ahí te estuve, y pinche camioneta suburban, nueva mamalona, te van a poner una capucha en la cabeza, pero es normal wey, no vamos a hacer pedo, y wey yo le dije, me voy en mi camioneta wey, para yo poderme regresar en cualquier momento, no wey, si nos fuimos, me fueron a dejar una casa, nueve, ocho de la noche, siete y media, me tocó ver algunas cosas, que no hubiera querido ver, este, escuchar y así, pero bueno todo bien, hasta eso, aquí estoy mira, o sea no me hicieron nada, pero pues uno ve, oye, es incómodo, sí wey, entonces, jalo, me espero, dije eso a las nueve, estaban las mesas, estaban los meseros, y yo, oye wey que onda no, el evento, aguántalo aguántalo, hice a las cuatro de la mañana el show, no me pelaban, estaban beso y beso con, sí, y otros acá, de uva, de fresa, de nuez, y que la chingada, de plátano, y la chingada, y luego, había un carrito de nieve, güey, qué chido, sí, el tallazo, güey, sí wey, bien licuado, estaban vatos de la Michoacana, este, y, de la familia Michoacana, ¡no! ¡no! ¡te la ve! ¡bien divertido! chica, perdón, perdón, y luego, güey, ay, güey, no, güey, pues, termino el show, güey, de una hora, este, había dicho que iba a ser de más, pero, pues, no mames, lo empezaste a las cuatro, a las cuatro, sí, llega la banda, y vi, vi, así que se abrió el cielo cuando llegó la banda, los músicos ya llegaron, compadre, ya van a empezar, sí, güey, porque nos dijeron que a esta hora, amigos, con permiso, gracias, y le chingada, y me aplauden, que ni me pelaban, pero, a ratito sí, oye, total, ¿gustas quedarte, compadre? No, compadre, ya me tengo que ir, porque Monterrey bien temprano, y aparte tengo sueño, y que la chingada, quédate, y le chingada, bueno, nadie me iba a llevar, bueno, los meseros, güey, a las seis de la mañana, veo que les empiezan a pagar, y yo, ya se van, compi, ya se van, sí, güey, me voy con ustedes, sí, güey, en eso llega un vato nuevo, dos cabrones, con unos juguetes de oro, así, de oro, nunca había visto yo, había visto pistolas, pero acá no, oye, le dice el vato, ¿qué onda? y yo, ¿qué onda? pero lo conozco, este, pero él sí, y dice, ¿vas a ese show o qué? le digo, no, ya hice, haz otro, no, compadre, pues ya acabé, pues qué show te hago, si es el mismo, según yo, para que no me insista, ¿cuánto me cobras por otro? no, compadre, no es por eso, no, que bueno, oye, así quedó, se van los meseros, me voy con ellos, iban manejando, todavía está oscurito, y plática y plática, viene a gusto, ya voy para el hotel, Reynosa, porque estábamos a una hora y cacho, no una hora, y me dice, dice el que iba manejando, ahí vienen estos güeyes, yo, ¿cómo? dice, sí, ahí vienen, las luces vienen envueltos, madre, o van para un lado, o ahí vienen por nosotros, entonces llegan, y pues no creas tú que, no, nomás se emparejaron, eh, párate, párate, se orillan, y se baja uno, eh, que se regresen a la chingada a servir, y que el señor haga show, y yo, ah, pues ni modo que digas que no, ni modo que no, y hago el show, no se reían, no me pelaban, todas van así, no, no, pues sí, así, no, güey, están dormidos, están locos, oye, total, a las nueve de la mañana, salí de ahí, y así, nefastiado, y todo el pedo, un saludito gente, son chidos ustedes, me trataron a toda madre, pero, pues, es bien incómodo, te agarraron puteado, todo el mundo, no, güey, yo me acuerdo muy cabrón, súper proporción, guarda, pero es de esos recuerdos que tengo que me dar, me río solo a veces, güey, de acordarme en el, en Reynose, como nos fue con la chava, que no se quería reír, güey, oh, güey, ¿te acuerdas de eso? para mí es de lo, o sea, estaba Adrián haciendo show, güey, todo el pinche bar, estaba cagado de risa, ella estaba en primera fila, güey, tenía el boleto más caro del venue, o sea, estabas en frente a Adrián, y tenías de cuenta los ojos, idos a la nada, güey, donde como que estaba comprometida, que ya no me entre nada, para no irme a reír, güey, o sea, porque el vato con el que iba, su novio, su esposo, no sé, como que se reía, y de repente, nada más como que volteaba, y yo no podía reír, pero ella como que ya había decidido, de que yo no me voy a reír hoy, güey, entonces era muy chistoso, nosotros de lejillos, la estábamos viendo, y como todo el bar tronaba, y ella se quedaba así, no, pero te acuerdas que había partes, donde decían, ah, eran cosas muy chistosas, y la morra, ves que empezaba, sí, y negando tantito, sí, sí, o sea, se quedaba reír, y decía, mejor toso el lugar, pero eso, y dije, qué raro, y nos volvió a pasar ahora en Estados Unidos, era un vato también, pero que decías, ¿por qué? o sea, ¿por qué compraste el boleto? ¿por qué viniste el boleto en primera fila, en medio? o sea, a haber sido al minuto de que se lanzó el show, para poder alcanzar ese boleto, sí, comprometido con orirse, digo, claro, al final la mole sí lo hizo reírse, güey, sí, claro, o sea, sí, lo rompió, güey, pero de qué, güey, qué raro compromiso, güey, qué rara misión, qué rara misión de que voy a venir a estar serio y no reír, a pasármela mal, sí, como los comediantes a veces decimos, como que, o sea, que el pendejo este sepa que a mí no me hace reír, o sea, no sirves, no vales, o sea, como que, claro, güey, es un reto, güey, esos vatos se van a limpiar las lágrimas con la lana que van a sacar del venue, y su boleto, güey, sí, exacto, sí, siempre toca, pero a veces dices, bueno, pues es que el vato es el fan, trajo a la novia, no es fan, o al revés, o así, sí, sí, pero sí, o sea, qué afán, yo antes sí me aganchaba y les decía, amiga, todo bien, y como que ya cambiaban la actitud, es que, sí, pues los desarmas ahí, sí, dejé de hacerlo, para no ser tan, así, así, güey, cagante, güey, porque pues otra gente podía molestarse, en lugar de decir, pues tiene razón, tú déjala, ella está en su pedo, pero lo que hacía es que mencionaba, siempre menciono como algo, como motivacional, amigos, hoy disfruten, hoy ríase, mira, ahorita hay gente en hospitales, hay gente que está en una batalla, en una guerra, güey, no estamos aquí agarrando el pedo, güey, de qué chingos te quejas, de qué te duele, entonces como que ahí los meo ablanda, saben que es para ellos el mensaje, tampoco los miro, pero saben que es para ellos, o les digo, que hoy fuera tu último día, güey, y que tú no supieras, y que en la noche, pobre, que eso ya no amaneces, güey, te mueres dormido, te da un infarto, te caes, te pegas en la cabeza, te cae un rayo, no que sea, te patea un caballo, no sé lo que sea, pero te mueres, y tu último día te propusiste estar mamón, amargarte, sí, dijiste, hoy no me voy a reír, hoy me vale más, y que te mueras, digo, qué pendejo, güey, sí, qué pendejo, sí, no, entonces como que eso ayuda a que se ablanden, y ya no lo ataque así directo, claro, oye, Charlie, te voy a pedir una, güey, a ver si se puede todo, güey, creo que es de tu show familiar, güey, a ver si la puedes tirar, güey, que es cuando traes a tu mamá bien chiflada, güey, bien, bien consentida, y que le marcas, ¿sabes cuál? Ah, las mamás de antes, pues, regañonas, mandonas, te prohibían cosas, y la chingada, y ya de grande uno, las quieres mucho, las buscas, yo digo, en hecho, las quieres un chingo, la mamá de hoy, pues, mamás diferentes, no, no les pegan, no les gritan, todo les dan, y los niños dicen, mamás, tú no me quieres, tú eres bien mala, yo no quiero vivir aquí, yo quiero vivir con huelita, yo no pedí nacer, tú estás bien fea, gorda, gorda, aprieta, y de ahí, culeros, güey, que tú le dijeras una mamá, me acuerdo que mi mamá, güey, pinche oído, te zafa la mandíbula, güey, decía la jefa, y ya, y ya están chingando, y vas a ir a la tienda, y bañate, y tú, porque nos cortaba el ambiente, de estar jugando, y uno la hacía, así como que, y escuchaba ese pinche sonido, ese era una mental madre, a ver, ¿qué dijiste? No dije nada más, y pal, y pal, y pal, y pal, y pal, bueno, creces, y la quieres un chingo, la pinche, golpeadora, mendiga, a base de puro miedo, sí, güey, le digo que, que eran cabronas, güey, la mamá de hoy, no les pegan, no las quieren, la mamá de antes te pegaba, y eran tan inteligentes, que lograba que tú terminaras llorándole a él, sí, güey, ahí andas mendigando el afecto después, güey, sí, güey, tú, porque te pegó, y te decía, sígale llorando, sígale llorando, y me voy a morir, para que me llores a mí, y tú creías que era posible, que ella tenía una forma de morirse así, en ese momento, no puedo matar a mi mamá, sí, y tú hincado, no, si te vas a morir, la mamita, yo, te acabo de pegarle, llora, y yo digo en el show, que ya que lo ves fríamente, dices, sea lo mejor que te podía pasar, que se muriera, es la única persona que te pega, y se va a morir, pues está con madre, güey, o sea, pinche ofertón, ya no me va a pegar, pero le llorabas, güey, y luego ya creces, y a tu mamá la tienes súper consentida, güey, porque le marcas, ahora que era la pandemia, pues le hablabas más seguido a los papás, pues para saber qué pedo, y contestaba a la mamá, un día en la mañana, bueno, así, y tú, ¿qué tiene más? Pensabas que estaba dormida, o algo, o sea, no, pues quién sabe, amanecí bien mala, yo creo que ya me dio el virus, y tú, no, no mames, no diga eso, te culeas, claro, pues es que me duele el pecho, y ay, no, desde anoche los huesos, y ya se puso el oxímetro, nada más trae temperatura, no, pues ni me he checado, nada más cheque, se ponga el oxímetro, pues yo ni sé cómo jala eso, nada más no ocupa, nada más mete el dedo, y ay, a ver qué marca, pues es que no trae pila, porque tu papá se los, y entonces de plano ibas, güey, llegabas, hecho madre, porque tu mamá se va a morir, güey, por fin, oye, llegabas, sí, pues traes el pedo de la casa, sí, traes ahí unas cuestiones económicas, sí, y llegabas, y olía a huevo con chorizos, con madre la casa, y andaba trepado en un sillón, cambiando una cortina, güey, porque vas a ir, como que dijo, ya le tiré la anzuela, ahorita no tarden en venir, al lado de almorzar, y amá, vengase para llevarlo a consultar, no hombre, yo creo que ya ando bien, porque es que el clima, no me daba bien derecho, y te viste, ché, nada más así la visita, sí, eso de ni ir, pero te importa, cumpleaños, pachanguita, un regalito, 10 de mayo, a dónde quiere ir a comer, amacenar, y ahí le va una bolsa, y ahí le va un perfume, y ahí le va unos aretes, oye, que este, no sé, que tu mamá de tristona, venga, si vamos a que tal parte, uno las consiente, güey, y ahora bien méndiga, la cabrona, le pedas permiso de ir a un lado, no, no vas a ir, porque amá, déjame permiso, no vas a ir, a más temprano, me vengo a reportar, cada media hora, si quieres, que no cabrón, no te chingando, y uno, uno negociaba con cosas, que no podías negociar, lavo el baño, tiendo las camas, ande, marro al patio, si quieres limpio las cacas del perro, mande, si quieres, eso lo hacías gratis, para comer, güey, sí, güey, no ocupaba tu mamá, decir, ah, pues está bueno el negocio, está bueno, vete y me haces esto, siempre le perdían ahí a la oferta, sí, güey, y luego, este, las mamás, güey, la prueba máxima de que la quieres, un putazo, güey, te vas de vacaciones, con tu esposa, con tus hijos, o así, te vas con familia, y allá donde andes, subes fotos, oye, tomaste varias, llegas al hotel en la noche, y estás un álbum de 20, 30 fotos, vámonos, en boncha, todas juntas, vámonos, y tu mamá lo ve, acá en Monterrey, y tu mamá ve la publicación, y ya desde que empieza, el primer like, ya valió más el pedo, like, y luego, like, y tú dices, inga tu madre, hay 38 likes de mi mamá, güey, y ahora viene, viene el vergazo, los comentarios, y tu mamá viene con el comentario del día, que padre ustedes, que tienen para andarse paseando, pero una, acá en Monterrey, pidiéndole a Dios que no llueva, porque se me mete el agua, está toda trasminado el techo, pero Dios me dará, para impermeabilizar, pero bueno, aquí bien mala de la rodilla, y la catarata del ojo, que no me la puedo atender, pero bueno, es que cada quien gasta su dinero, como puede, pero bueno, ustedes siganse divirtiendo, aquí estamos para ustedes, cualquier cosa que los recibimos, bienvenidos, y cuídense, diviértanse, aquí los esperamos, besos a los niños, y tú dices, y tú dices, tu vieja, amor, mira, mi mamá, está quejando, y ella dice, mi mamá igual, están en un pinche drama, de que no, ustedes allá, y una acá, y les vale madre, si uno se muere, aquí es en gusana, porque ustedes ni se mueren, sí, porque también es dramática, se imagina que se van a morir, y les van a despertar, a los vecinos, los olores fétidos, y van a ir, y va a estar morada, inflada, así con gusanos, y oye, y luego, casi uno, organizas un viaje más, o sea, mamá, no quiere ir a la playa, pues yo no, pues estoy bien jodida, me duele mucho la espalda, vamos sin avión, mamá, no vamos sin camioneta, pero es que yo los aviones, ya, 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 la subes el pinche avión, y en el avión, no quiere demostrar su entusiasmo, de que lo logró, wey, lo logró, y tú crees que tú la invitaste, pero no, ella sembró la idea, todo el plan, comenzó en un comentario de Facebook, desde antes de que la invitaste, ya tenía separado los días, wey, andaba a dieta, y le decía, voy a la playa, ya, ya metí el veneno, ya viene en viaje, oye, la llevas, y va grabando así, el ventanito del avión, y se graba ella así, que se ve todo el pedo, y luego ya, este, la publicación, gracias a mi hijo, que me ama y adora, y que me invitó, y a mi nuera, que respeto, y aprecio, respeto, así viene a penitos, oye, y te digo, pero como, era bien méndiga, bien desgraciada, y dura, wey, pero chida, wey, porque fíjate que las mamás, cuando nos prohibían cosas, en el show, hago una especie de reflexión, porque es muy fácil, quedarnos con un trauma, de algo que nos parece negativo, pero eso también es cuestión de uno, hay cosas muy malas, que eso sí no pueden cambiar, pero que tu mamá no te da permiso, de ir a un lugar, o tu papá, y ese pinche viejo culera, porque de chavillo, uno decía, mamá no me deje ahí, no te voy a dejar ir, pinche vieja culera, que se vuelve a ver, pinche viejo, que se vuelve a carnes, que le mochen una chicha, la puta, se muera, y cuando se muera, voy a hacer fiesta, pues yo me voy a burlar, tiene tu pinche culera, y que lo venga, todo satanado, y la odiabas, y al día siguiente, te levantabas, y venga, te vente a almorzar, y tú ni quedas a almorzar, viene aguitado, de que ayer todos fueron a una fiesta, y tú no, ya estás almorzando, pero dices, no pasó nada, güey, no se acabó el mundo, no, dices, la vida sigue, y va a haber más, entonces, tu mamá te dio el mejor regalo, de toda la vida, la tolerancia, a la frustración, güey, es algo que ya no se regala, güey, no se fortalece, los chavos de hoy, les puede parecer más difícil, que a nosotros, que cinco años de una carrera, y dos años de un servicio social, y una especialización, o trabajar en un empleo, y decir, ¿cuánto voy a ganar? Pues empieza ganando tanto, ah, no, no, muy poquito, no, no, yo ocupo más, porque yo, está bien, güey, es válido, hay gente que se molesta con esto, porque dice, no, tú estás aprobando la explotación laboral, y que, no, güey, pero hay gente que dice, a mí me vale más estar dos años aquí, porque voy a aprender, y yo tengo un proyecto donde voy a ganar más, y otros, no, me vale más aprender, yo quiero ganar pronto, así, rápido, entonces, güey, la gente de antes, saca a casa ese crédito, un auto, y no lo ve como algo imposible o lejano, porque están adaptados a que todo tiene un proceso, y va avanzando, y se llegan los tiempos, ¿no? Ahora son más desesperados, güey, y gente ya peludita como nosotros, también hemos, nos hemos vuelto así, ¿verdad? Y que todo día más rápido, güey, porque pues el mundo te va absorbiendo, ¿no? Sí. Este, y antes no, güey, tú sabías que no pasa nada, güey, mira, pongo un ejemplo bien padre, que nosotros cuando empezábamos a trabajar, pues no había la tecnología de ahora, de que hoy los chavitos quieren buscar un empleo, ya, porque no pasó la uni, tiene que jalar, o porque su papá le dice, güey, ya estuvo, güey, aquí hay que jalar, y buscan empleo en Facebook, eh, pasen jales chidos, sí, sí, ya, güey, alguien le va a decir, esa es la búsqueda, sí, güey, y tú antes andabas en el OCC, y andabas entregando solicitudes en el periódico, a las seis de la mañana, el periódico, así donde lo baja el de la moto, calientito, presta, pas, pas, circulando los que posiblemente, y esperabas a que fuera hora de oficina, y marcabas uno, oiga, para el empleo, ya se ocupó, joven, para la verga, vámonos, ni a Dios decías, vámonos, y el que sigue, el que sigue, y luego te contestaban de uno, sí, tienen que anotar, sí, dígame, avenida Lincoln, ajá, 1315 Oriente, ajá, ok, poniente, ya está, sobres, y luego, cursos, 16 a 24 años, turno rotativo, o fines de semana, teléfono tal, no decía, ¿de qué? Sí, claro. ¿Con quién? ¿Cuánto vas a ganar? ¿Cuánto vas a ganar? ¿Dónde era el empleo? Si en una oficina, o en una bodega, o andar en la calle, no sabes nada, wey, ibas a fe ciega, y por puras señas, oiga, ¿y qué camión me deja ahí? ¿De dónde vives, chavo? De Guadalupe, ah, mira, te vienes en tal, y te bajas acá, y tomas este, pero que diga esto, te pasas la Coca-Cola, y luego está ahí, un panorámico de la Lala, wey, ahí te bajas, y ahí vas todo el pinche camino, agarro el tubo, viendo, y buscándote, panorámico, la verga, y nada, caco, les odífono, todo puñetes, no, no, wey, porque ahora pones GPS, y es una chulada, wey, sí, es una mamada, no, wey, foto, y a colores, y te dice, tu lugar de destino está a la derecha, ya te dice hasta de qué lado está, y todo el pego, y antes no, mire, mire, y te pasabas, decías, no, wey, no vi la Coca, pero no vi el panorámico de la Lala, y de un público, oiga, este, no vi el panorámico, no, me chabora, dice Pri, le cambiaron la lona, al finche, y ahí vas para atrás, y llegabas a ese pinche jale, y pues ya estás ahí, wey, durabas un mes, durabas 15 días, durabas más, y ya, te tocó jalar, ni modo, y ahora no, ¿y de qué es? Pues es jale de oficina, jala los sábados, sí, wey, y ya quieras salir, no, pues a veces a las seis, wey, o no sé, los turnos, es que yo voy al estadio, wey, yo tengo abono, no, 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 nos platiques ahí un poquito de eso. Ese show lo titulé el amor contra la tecnología, porque la tecnología destruyó los amores bonitos, wey, hay una parte que me encanta, donde digo que los chavos de antes, pues teníamos que conquistar a una muchacha en persona, wey, sí, el panorama era más cortito, porque te tenía que gustar una del salón de la escuela, una de trabajo, o una de la colonia, o de casa de tu abuelita, que ibas los domingos y veas, ahí hay una, y era lo que había, y este, y por lo general, y es tres años más grande, pues ni modo, ahí está más o menos en rango, es cholilla, la del trabajo, este, pues es acá, mucho zona, es pedota, es lo que había, este, ahora no, ahora por las redes sociales, pues le hablas a culos de donde sea, wey, chingas su madre, del mundo, del mundo, y luego bien culo, un inbox, un DM, hola, y le pasas corazoncitos a sus historias, y le reaccionas, y la chinga, para que sepa que existes, y ya como que provocas, del que tú y yo nos conocemos, porque sabes que, estoy en la periferia, sí, a huevo, wey, y luego me acuerdo, que uno, le decías a los compas, me gustó un chingo, la chala, güería, de acá, de la cuadra, atrás, wey, porque pues, a lo mejor, si se conocían de antes, pero eran niños, eran 12, tenían 13, no lo ubicabas bien, wey, pero a la vez de 16, 17, y tú también, dices, eh, qué onda, allá está chulilla, quién es, es la chaparrilla, wey, que antes andaba, y tu chiquillo también, ella chiquilla, pues a lo mejor de 16, la veías pasar, y le hablabas, Selene, ¿verdad? Ah, sí, soy Selene, qué onda, andas para la tienda, te acompaño, no, no, es que mi papá nos puede ver, y se enoja, y muy estricto, mi papá, y tú, ah, me no hay pedo, y la acompañabas a la tienda, y tú casi no sales, ¿verdad? No, es que mi papá no le gusta, porque yo estudio, pero aquí somos puros chavos, y nos juntamos a la tarde, no, no, mi papá no, no le gusta, bueno, puedo ir a tu casa un día a platicar, no, porque mi papá te va a decir algo, y tú, tenga tu madre, pues es que te gusta, cómo le haces, güey, ¿cuánto le queda de vida? Oye, le decías, bueno, yo voy a ir, no, no vayas, y vas, güey, no había otra forma, güey, no sé si yo nunca la apliqué, ya dispuesto a echarte un tiro con el papá, güey, tiro sin lima, yo sí iba, y me daban las humilladas de la vida, iban más o menos así, llegabas, buenas tardes, buenas tardes, y no sabías quién iba a salir, güey, y salió el vato, bueno, ¿qué tienen de buenas? buenas tardes, señor, ¿qué quieres? ¿no estás el n? ¿para qué la quieres? ¿quiere hablar con ella? ¿para qué quieres hablar? no, no, pero con ella, habla conmigo, que soy yo, no, pero con ella, este, ¿tú quién eres, güey? tú eres un pinche vago, tú no sirves para nada, güey, yo siempre te veo, te vas a la pinche esquina, güey, tú no vales madre, mi hija es de casa, mi hija es tu día, tú eres puro cabrón, chica a tu madre, güey, ¿qué quieres? ¿pedos o qué? ¿con qué? ¿conmigo o con mis hijos? ¿te lo monto, culero? hálale, güey, a ver, no, está cabrón, el pedo que, pero te gustaba, güey, ¿qué hacías, cabrón? ¿volvías? ¿volvías otro día, pero con más huevitos que la otra vez? ¡Buenas tardes! Si van a estar ahí el viejo. ¿Qué pasó? ¿Quería hablar con usted, señor? Así, con huevos, ¿qué pasó? ¿Qué quieres? Sí, señor, primero que nada, disculparme, porque el otro día no me supe expresar y usted me malentendió, yo en ningún momento quise faltar el respeto ni a usted, ni a su casa, y mucho menos a su hija Selene. En segunda, señor, usted se equivoca sobre mí, yo no soy ningún vago, yo soy un muchacho que estudio y trabajo, pero que usted me vea ahí es porque es mi horario libre, pero cualquier día, si quiere usted, vayas a jalar conmigo para que vea que yo le ayude a un tío y que la chingada. Y aparte, mire, señor, yo aquí vengo a platicar con su hija, no vengo a hacerle daño, y no pido que ella salga, ella puede estar aquí, usted puede escuchar todo, pero usted me lo entendió, usted me confunde, yo soy una buena persona, yo me lo quiero ser amigo, y así como que se conmovía de los huevitos. Está bueno. Selene, te voy a hablar aquí, muchacho. Selene, tampoco te conoce, güey. Y para ella, ¿qué onda? Y tú ya lo lograste, güey, ahí está. A ver, ¿qué hablas? Sí, güey, ¿tú estás haciendo tarea o qué? ¿Qué te tocó ahora o qué? ¿Qué te tocó? puñetas, güey. Sí, güey. Te haces todo el esfuerzo en el papá, güey, pensaste en lo demás, güey. Sí, güey, no, no, es que era la batalla, güey. Algo que era cuando va los cuentos que está una princesa y pasas por dragones y cocodrilos, el viejo era eso, güey. Oye, pasa el tiempo y ya vas, según comúnmente la tarde, no sé, a las seis, de seis a ocho vas un ratito. Oye, un día estás ahí, ella adentro en el Porsche y tú acá afuera en la banqueta, güey, todavía no te chifles, no puedes entrar. Y un día está chispeando, lloviznando, como decimos, acá chispeando. Este, y le dices, Selena, pues ya me voy porque ya está lloviendo más. Entonces, mañana vengo y dice, ay, no hombre, siéntate acá, en la mecedorcita dentro del Porsche. Tú, papá, no, ya entré, güey, ya estás del otro lado, güey. Te ganabas eso de meses, y güey, te sentabas y ahí en la mecedora donde ponías un vasito de coca y así de toda madre. Otro día, güey, llegabas, Selena, y veías gente entrar y salir y carros y la chingada. Y ella, ¿qué onda? Ah, ¿tienen fiesta o qué? Sí, mi mamá cumple años y pues la estábamos festejando, venían mis tías y tíos y primos y, ah, bueno, no, pues igual otro día vengo, no, para que estés aquí. No, hombre, ni quería estar arriba, vente de aquí platicar. Y tú, ah, chingón. Y pues ahí está la pachanga. Le habla al papá, hija, Selena, y mande, espérame, ahí vengo. Y sube y va bajando Selena con un platito desechable con carne asada, chingada, pesadilla y salsa, güey, un cocón. Te mandan a mi papá para que cenes. O sea, no te invitan a subir, pero ya. ya, 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 ya está, güey. Para que le pongas el perrito de la calle y ella se cuesta. a huevo, para que no se vaya, para que no se vaya. Oye, otro día, güey, ya te consagras con esto, güey. Te andas miando. Y dices, Selena, no sé por qué muchos matos somos bien ridículos de decir esta pendejada cuando estamos en casa de una chava. Decimos, oye, mande, no hay pedo con tu mamá. Si meo, ¿quién las matas en las placetas? Y la chava, ay, no mames, pásale al baño. Y tú así, que no, me da pena. Pásale, pásale. Y uno, no mames, güey, nunca has entrado, güey. Abres la puerta y dices, es que me da pena. No, me están arriba todos. Pásale al baño de abajo. Bueno, ¿dónde está? Ahí en la escalera. Y entras y ves la sala y dices, no mames, güey. O sea, tengo un año viniendo a esta casa y por fin voy a entrar. La hueles, güey. Ves los cuadros, el cuadro de 15 años. El vestidote y toda chupada, toda flaca la Selena y con toda huesuda de qué. Así los dos piquitos estos. Y aquí el pinche. Oye, y luego el cuadro de bodas de los papás, güey. Tú el pinche viejo lo ves imponente y monstruoso, pero ahí estaba bien flaquillo, parece Nathaniel Cano. Y todos chupados. Y entonces al baño de Selena, no hombre, la gloria, güey. O sea, aquí caga mi amor. Es una miada y pues como es baño ajeno, le limpias así con un papelito para no dejar gotitas ni nada. Y antes de tirar tu papel, dices, ¿y si hubiera un papelito miado de Selena? Y ya le haces un trasculcadón porque de aquí a que se la hueles directo, va a estar bien cabrón, güey. Y haces un toque así. Ay, güey. Faltaba un chingo para que se lo olieras directito. Oye, y fíjate, todo lo que hacías para lograr. Hasta Daniel está en shock, güey. Sí, güey, porque hasta ahí no eras nada, güey. No eras novio, no eras nada. No, ni estabas saliendo con él. No, güey, no había besos. Eras el chido porque ella, para que no estuviera con otros, era porque ya está más contigo. Estabas ahí separando el lugar, nomás, nomás, calentando, güey. Oye, y ahora digo yo la comparativa, güey. ¿Cómo cambian los tiempos? Los papás tenían el honor de conocer al yerno cuando no era nada. Sí, cuando era un huerco. Sí, de aquí vino el vato. Aquí lo conocimos desde años. Aquí vino y se ganó el puesto. Y ahora no. Las muchachas a las once de la noche bañándose y arreglándose y la mamá. ¿Dónde vas tú? ¿Vas a salir? ¿A dónde? ¿Ya bien tarde? Hablándole gacho, ¿no? Sí, gacho. ¿Vas a salir? Y dices, no, mija, pero ya es bien tarde que salen. Mira, está bien feo el clima y la chingada. Mejor métete. No, mamá, me acaban de invitar y voy a ir con unas amigas. ¿Pero en qué te vas a ir? No traes ni dinero. Me van a venir por mí. ¿Y quién va a venir? Un amigo. Bueno, y que venga y que me diga quién es el cabrón y para que me deje su número, porque yo quiero saber con quién te vas. No, mamá, no se ridículo, mamá. Y luego ya me voy. ¿Ya llegó tu amigo? Sí, ya llegó. Y la mamá se asoma. No lo veo. Ay, no, porque está en la esquina porque le da pena. No, no me quiere esperar aquí. Y ahí va como putilla por toda la banqueta caminando hasta la esquina. A las once y media, doce, todo arreglado en tacones y la chingada. Y luego no le dice bien. O sea, va a venir un amigo y le da pena estar en la esquina. No, diga bien, mija. Va a venir un amigo de 38 años, está casado. Y hace podcast y no se puede banderear. Toma de antes y la chingada. Sí, güey, porque uno cuando anda de mugroso y dice, ¿dónde te espero? ¿En la esquina? ¿En la esquina? No, no, bueno, en la esquina para que no me vea tu familia ni tus vecinos y a ti no te vean tampoco. O sea, nos cuidamos. Oye, y las chavas, te digo, los papás no saben ni qué pedo, güey. El día que sale panzona y los papás, ¿y de quién es? Y la chava, pues estoy entre dos o tres que estos días he visto y la chingada. Y antes no, güey. La casa de blanco y todo bonito y así. O sea, cómo cambian los tiempos. Yo con este monólogo siempre aclaro a la gente, no estoy a favor ni en contra, güey, me hagan su pinche vida, me vale madre. Pero lo gracioso es acordarnos de que qué onda, güey, si es cierto, güey, cómo cambian una cosa tan importante, ¿no? Y te digo, ese monólogo es un poquito más largo. Hablo de las tecnologías como los teléfonos. Sí, sí, claro. El internet, este, hablo de las citas, lo que era cuando andabas en camiones, camión con la novia, ya traes carro, güey. Hay una parte que me da mucha risa, güey, de que entre más lana o gustos le puedes dar a tu novia, más mamona se hace, güey. Un día pasé, un día pasé por San Pedro, güey, y hay una parte en San Pedro, allá por el San Pedro 400 o el Tampiquito, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Que son unas curvas así, bien así, güey, bien cerradas, güey. Este, no me acuerdo cómo se llama esa avenida. Bueno, es Morón, es Prieto, güey, pero bueno, allá por donde vienes del consulado de Estados Unidos, por ahí, güey, de la Odea, por ahí unas curvillas así, güey. Bueno, la gente sabe de dónde. Hay una gasolinera, hay un oxo, una parada de camión, estaban dos chiriguyos abrazados, como que de un puesto de tacos, una cosa así, güey, chaparritos, sin ser despectivo ni nada, pero así me los veo y me los imagino. Abrazados en la paradita del camión, un dominguito, dos de la tarde, París a pasear, güey, seguramente la lamedita, un cinecito, ir a dar la vueltita, y los veía abrazados con tanto amor, y van a andar en camión, y dije, mira mamás, güey, venía yo de una ciudad, había estado en una ciudad, no me acuerdo dónde, en Tamaulipas o en San Luis, que había chingueve motos, motos así feitas, así viejas, pero un vato en la moto, y la esposa sentada atrás, con un bebé cargado, y el vato un niño en el tanque de la gasolina, y otro niño en la parrilla atrás, o sea, iban bien contentos en la moto, güey, con el aire, y con polvo, y salpicados de agua seguramente, y la chingada, y dices, mira nomás, qué felices, ah, vi un vato, esto fue en Tamaulipas, en esas mismas fechas, en una bici, un vato como de 22 años, güerío, sí bonito el vatío, y una chavita, güerita bonita, era su novia, en el cuadro de la bici sentada, güey, y el vato dándole, y yo, no mames, güey, si yo en Monterrey le digo a una vieja, paso por ti en la bici, y te subo al cuadro, me manda la bici, y dije, güey, entre más chido le das un trato a una vieja de uno, más mamona, güey, oye, vas por ella, carro, camioneta con clima, asiento de piel, reclinable, eléctrico, güey, bluetooth, para que se conecte el celular, güey, y va cagando el palo, ay no, tu pinche música me gusta, no me gusta, déjame conecto el mío, ay no, vas bien rápido, ay te pasas todos los bordos, ay estás brinque, brinque, ay no, no te muevas, porque me voy a maquillar, me voy a delinear, no te muevas, y así, güey, y luego así enojada, güey, por todo, y dices, no mames, y estás en camión, sudadas, esperando paradas. A la otra pasa por ella en una itálica, güey, de esas de Electra, güey, de repartidor. Sí, güey, yo le digo un compa, para encontrar un amor así, de esos que se ve así, que se llevan con madre, hay que ser más modesto, güey, o sea, hay que ir a una colonia humilde, engancharte una, pero no le enseñes que existe un mundo mamón, porque la echas a perder, güey, o sea, implica, sí, implica despedirte de marcas, despedirte de tenis, de relojes, de perfumes, o sea, ya no le enseñes que existe un palacio de hierro, un inicial de nueva vida. Sí, güey, aunque si traigas lana, eso es como que no, güey. Exactamente. Exacto, güey, para infiltrarte, tienes que andar en el mundo donde se existe el amor, güey. Decirle, amor, vamos a surtirnos, y vas a suburbia, vas a tiendas, güey, oye, le compras un celular, güey, y le das un Blackberry, güey, así, así viene obsoleto, el Alcatel, güey, sí, güey, porque en verdad, güey, como que ya nos echamos a perder en cuestión de que, oye, cada vez hay más, más oportunidades o más cosas así de, pues, al alcance, ¿no? y nos volvemos bien mamones, güey, mamonsísimos. No, y me ha horrorido también uno que decías, Charlie, que empiezas a preguntar cosas que no quieres saber, güey. Ah, eso es. Empiezas a preguntar a tu vieja, güey, déjalo así, déjalo así, no es necesario. Sí, güey, ese lo cuento en el show de adultos, de que los hombres, digo que los celos del hombre y la mujer son bien diferentes, el celo del hombre es sexual, y el celo de la mujer es sentimental, la mujer es más fácil que olvide que tú andabas de cabrón y cogías aquí y allá, pero no se le va a olvidar que con una duraste 10 años, y que con otra te ibas a casar, y con otra estaban esperando un bebé y desgraciadamente lo perdieron, pero pues ahí queda un lazo eterno de que ustedes iban a tener un hijo, güey, y luego que tu mamá quería un chingo aquella pinche ex y hasta la fecha de querer que vuelvan, porque la tiene agregada Face y la otra ya se casó y tuvo un niño, pero tu mamá le habla de como si fuera nieto suyo, el hijo de la otra, o sea, entonces la vieja de uno está en ese tipo de temas y te pregunta mamás, oye, qué onda amor, cuándo cumplías años de novio con la, con la, y cuando haces esas pausas viene un insulto, sí, claro, lo estás pensando, sí, con la que, con la puta, tú, cuál puta, ah, la defiendes, la defiendes, que me faltaba, que la defiendas a la puta asquerosa, y tú, no, güey, no la defiendo, no sé ni de quién hablas, porque como para ti todas son putas, pues yo quiero saber cuál puta, para saber qué me estás preguntando, ay, sí sabes, güey, la pinche puta enana chichona, la pinche pelo colorado, cómo se llamaba, chicharrina esta, cómo se llamaba, cómo se llamaba, y tú, ay, bien que sabes, güey, y además, que da la madre, y tú te haces pendejo, no, no sé, sí sabes, no, no sé, y como que te da pistitas, y tú, ay, güey, no quieres decirlo, porque te va a chingar, güey, o sea, no tienes manera de ganar, güey, y dices, Edna, mira, bien que te acuerdas, bien que te acuerdas, qué bárbaro, si te preguntan por mí, se te olvida el nombre, pero de esta nunca, como que lo piensas siempre, y, ah, qué, vencido, te matas, qué derrotado, güey, sí, qué quieres saber, ¿cuándo cumplías años de novio con ella? Porque saben que duraste dos, tres, ¿para qué quieres saber eso? Dime, no te voy a decir, dime, oye, ya te tiene harto, ya güey, 22 de enero, ya güey, ya estás chingando, el pinche 22 de enero, se te va a aparecer, y te dicen, ¿qué tienes? ¿de qué? No sé, te veo como melancólico, no mames, y te haces memoria, y dices, no, estás mamando, o sea, chiles, no mames, y, ¿qué güey, qué, no quieres un pastel o algo, para celebrar un cumple, un aniversario, por ahí, no sé, como te duelen tu alma, y, o sea, empiezan a caer palo, y uno de vato, no güey, celo sexual, preguntas mamás, que no quieres saber güey, y que no debes güey, se acuesta aquí en tu pecho, acabas de echar un brinco, es cuersote, te ve como un dios, y uno, inseguridades totales, uno dice, no, no, tengo que saber más, y acostada, ¿te gustó amor? Sí, me encantó, qué bueno, a mí también, ¿quieres más? ¿tú quieres más? Yo siempre voy a querer más contigo, ay papi, pero ahorita, porque me duele un poquito mi parte, sí mi amor, ahorita te espero, y la sea bien bonito, y luego, ella si hubiera gusto acostada en tu pecho, volviendo tu corazón, y tu gruñir de tripas, porque se escucha bien feo, ¿verdad? Te gruñes en el pecho, güey, parece que está, parece que está hablando un minion, güey, la chico de pecho, y un gatillo tripillo, oye güey, y total, le preguntas mamadas, ahí vas, amor, porque ella todavía está en su trance, y yo dije, god madre, te iba a preguntar, sobándole el pelo así, de la cabecita, de todos los vatos, fíjate, ya sabes que a ver el putazo, de todos los vatos que estés chingado, ¿quién la tenía más grande? Y la vieja, amor, ya, no me preguntes eso, como diciendo, ¿te quieres agüitar? Te quiero ahorrar la pena, güey, porque en el top five no estás, top five no entras, güey, y uno pregunta esas mamadas, güey, porque yo siempre digo, uno, uno de los celos que uno nunca supera, el pasado sexual de su mujer, güey, uno quiere saber, voy a decir así como lo digo en el show, uno quiere saber cuántas vergas, le han metido a tu vieja, güey, y el día que te enteras cuántas vergas, le han metido, te duelen, como si te las hubieran metido a ti, y te imaginas y te dice, ocho, te imaginas las ocho vergas así juntas, como un manojo, como un ramo de vergas, como un buquete de vergas, así con un celofán, así, y un cristón, y así una etiqueta de, envía flores, envía vergas, envía vergas, así te imaginas, y entonces ya ves el ocho en todos lados, güey, o sea, no sé, estás en una parada de camiones estacionados, y en el semáforo, y ves ocho güey, y las ocho vergas que recogieron a esta, o sea, y luego peor, vas manejando, y va de copiloto, y ella va a voltear para afuera, y se le queda viendo un edificio así, y tú, ¿quién vive ahí? ¿quién vive ahí? ¿te quedaste viendo para allá? No, nadie, no estoy viendo, estabas viendo para allá, el pinche edificio ese, ¿quién vive ahí? ¿te cogieron ahí? ¿o qué? ¿quién te cogió? ¿quién te cogió? ¿te cogieron o qué? ¿te cogieron? ¿quién te cogió ahí? ¿para qué? Ya todo pinche paranoico. Sí, güey, esto también la cuento en el show de adultos, y creo que la gente se la merece, si no alcanzan a ir al show, este, digo que, uno viaja al pasado, güey, a atormentarte de cosas que no fueron en tu año, oye amor, tú me dijiste, que tú de chavilla, 18, tenías un novio, sí, y fue que fueron a los cabos, me dijiste, sí, y esa vez, ¿qué fue? ¿a qué fueron? No, pues fue un viaje familiar, o sea, nada más, ah, no se casó alguien, no, no, fue un viaje, sí, me invitaron, me fui, mi papá me dio un permiso, ah, está bien, y amor, y esa vez, ¿con quién se dormiste? ¿cómo estuvo? O sea, güey, ¿pa qué? Ni siquiera sabías que se iban a conocer algún día, güey. Exacto, güey. Sí, es un niño el caso. O sea, duró con el güey de los 16 a los 19, güey, 20, güey, y contigo uno de los 24, güey, no sé, ¿verdad? Pero tú tóxico, güey, ¿con quién dormiste, amor? Y tienes la esperanza que te diga, pues esa vez, de hecho, nos organizamos los hombres en un cuarto. Sí, claro. Y dijo, y bien sincera te dice, pues era de parejas, o sea, sus papás en uno, su hermana y el esposo en otro, el hermano con la novia, y yo con este güey. Y uno así que te lleva al hogar. Tienes que fingir que no, güey. Sí, güey, porque quiere sacar más sopa. Claro, claro. Todo bien no es hora de tronar. Sí, 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 sí. Oye, hasta le dices, qué buen pedo de tus papás, eh. Por eso, pensando hijos de su perra, madre. Dejaste tu hija. No quiero esponsar. Exacto. Dejaste que se cogieran a tu hija. A ver. Y si a mí me le hacen de pedo que vamos a ir a la arena a un concierto y que a las dos acabamos se vienen. Eh, vete la verga, la dejaste de que se la cogieran en los cabos. Y a mí no me dejas cogérmela aquí. Oye, güey. Y le dices, ah, está bien. Y luego con todo el dolor de tu corazón, la pinche pregunta que no quieres hacer. Sí. Y cogieron, porque uno pregunta, uno pregunta, qué pendejada. Es como si dijera, fueron a Disney y vieron a Mickey. O sea, de eso vas, güey, ¿verdad? Fueron a las albercas, te metiste, pues, de eso vas. Oye, y la vieja, tú tienes la ilusión de que algo te salve, güey, que te diga la vieja, fíjate que hasta eso no, porque llegamos y ya ves que, pues, directo a la playa. Oye, pues, no le pico una pinche mantarraya en la verga a este güey. Y no, no, casi la pierdes. No, duró meses. Y de hecho, cortamos, ya nunca cogimos ese güey. O se indigestó y estuvo enfermo. Sí, güey, o sea, pero la vieja te dice, pues, sí, ¿tú qué crees? O sea, era mi novio y me quedé con él. ¿Tú qué crees? No, en el alma, güey. Si tú sientes que pasó un día antes de que estén teniendo esa plática. Sí, sí, güey, sí, que está bien reciente. Y luego te dice a los meses, oye, amor, estaba hablando con Fabi, este, hay un viaje bien padre, está bien barato a Los Cabos. No, 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 Los Cabos no. Los Cabos no. Los Cabos no. No, porque te imaginas que en el avión vaya, los Cabos ahí arriba decían, ay, me metieron toda la verga. Esa península ahí, güey, o sea, ¿por qué celos tan pendejos, güey? Claro, güey. Y aparte, cuando volteas la pregunta de que con cuántas has estado, pues los vatos la exageramos, güey. Ah, sí, güey, esa es muy buena, güey. Hay una, esa. Sí, güey, yo me mora yo le dije con dos, güey. El doble. Te viste a los extremos, güey. No, güey, esa, esa, los vatos somos bien exagerados, güey, porque la mujer siempre, tú le dices, amor, ¿cuántas vergas llevas? La vieja te va a decir las que ella sabe, que tú ya sabes. No te va a decir una de más. Ni una de más. No te va a decir un vato chileno en Cancún. No te va a decir, este, un güey, este, negro mamadote en Boston. O sea, no te va a decir un trío bien pasado de verga en Ciudad de México, en un pinche festival electrónico saliendo y se la atascaron. O sea, no te va a decir un profe de la facultad, que era un señor panzoncito medio pelonzón, pero pues la, le di a materias y la pasó el vato. O sea, no va a decir, güey, te va a decir, pues tú sabes, tú sabes, ya cuántos llevo. No, por eso, o sea, tus exnovios, sí, sí, tres, nada más con ellos, pero otro por ahí que tengas esporádico y perdido. No, no, tú sabes que yo no soy así, tú sabes cuánto me tardé para hacerlo yo contigo, porque yo no soy tan fad y desestrenado. Estaba con madre, güey. Y uno, a la vieja también le echas mentiras, güey, para que no se, no se panique ni nada, pero uno casi os iconea con los compas, güey, en pláticas de compas. Eh, güey, cuántas vergas, cuántas panochas llevas. También. Vamos a sacar de contexto este video. ¿Cuántas vergas llevas? En un show hace poco, güey, nada más para tratar de cumplir con la agenda LGTB, porque yo ni soy de esas mamás. Este, eso sí, edítelo. No, yo no soy gay ni nada, pero no soy homofóbico, pero sabía que haciendo un comentario les iba a caer mejor y lo hice, güey, le digo, es que yo llevo como 300 panochas, güey, en este momento en mi vida, güey, si yo quisiera comerme una verga, me la puedo dar, güey, porque con 300 panochas creo que ya me la merezco. Digo, porque con 300 panochas nadie dice, este güey es panochator, güey, no es una pinche chingonada. Ah, pero con una verga va a decir que soy joto. Entonces, no mames, güey, no, 300 contra 1, no, güey, no, es demasiada ventaja acá. Entonces, no me, no me, no me define una verga, güey, si me pico la poda. No, acá te todos aplaudían separados, chingadilla. Ay, güey, yo quiero panochas. Oye, y te digo, güey, este, le preguno a los compas, ¿cuántas viejas llevas, güey? No, como 50. Ah, ¿cuántas? Es mentirosa, a ver, ¿cuáles? No, Leti. Ah, chinga, Leti, no, güey, no te la cogiste, estábamos en secu, Ah, pero me la de 10, la de 10. Y dije, pero no se la metiste, no, pero le sentí el dedo y yo, vale. Está bueno, vale, güey. Y luego, este, no, sí, vale. O sea, uno contabiliza todo, güey, hasta que te la miraron y la chinga, vale. Antes no cuentas a tu mamá, yo le chupé las tetas cuatro meses. no, no, Yo era bebé, güey, le mamé las tetas a mi mamá. No, no, O sea, güey, uno quiere exagerar la cifra, güey, y te digo, y la mujer, no, bien discreta, güey, no, tres, tres nomás, y hay muerte con esa, tres, güey. Y luego, lo malo es cuando te enteras por ahí de alguna situación y te sientes bien burlado, güey, porque, por ejemplo, unas amigas, no, y cuando cogimos con los vatos, no sé qué, y tú así como que, perdón, y las viejas, ah, yo tuve una novia que tenía una amiga y un día mi vieja se metió a un curso de inglés en relaciones culturales, güey, y yo estaba un poco celoso, güey, pendejamente yo, pendejo y no, estaba celoso, güey, porque, pues yo, a esas horas que ella se metió a estudiar, yo la veía, entonces, este, sale ella de la prepa, yo estaba chiquito, ella también estaba chiquita, sale de la prepa, y esas horas donde nos vemos, pues, oye, hoy me toca ir allá, entonces no la voy a ver, yo empezaba de que yo te acompaño, en camiancillo, la chingada, y ella, no, no, ándale, te acompaño, a veces sí, a veces no, pero me decía, pero es que, ¿por qué me acompañas? pues que te quiero ver, quiero platicar, a lo mejor lo que hacemos de camino, pues es convivencia, y, pero me esperas allá afuera, y como que no me gusta que me esperes, pobrecito de ti, ahí solillo, y yo, ¿qué le hace? Oye, total, pero yo por celos, güey, porque va a conocer batas, y la van a ver. Sí, querías ver, querías ver, sí. Sí, suficiente tengo con los de la pinche prepa, que le tiran perros, pendejos, los mato a todos, y la van a ver, sí. Claro, 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 güey, oye, y entonces, no, no te preocupes, nada que ver, me la creí, güey, un día, no, estábamos con sus amigas, y dice esta, no, güey, y es que el maestro, y así lo más dijo el maestro, y dice otra, el que está bien bueno, como una chava, que no tiene ni puta idea, cómo es cierto maestro, porque va a decir, el que está bien bueno, porque mi vieja, le dijo, claro, güey, un profe que está bien bueno, o sea, algo así, y luego ya rascándole, yo vi que sí le tiraba pedo, él a ella y a él, y a lo mejor hasta se la chingó, pero yo digo, no mames, güey, o sea, bien tóxico, yo sabiendo de que, a ver, que dicen estas y la chinga, y la cago a la pinche amiga, güey. No más, no, y tienes una charla, si la puedes contar de, cómo te das cuenta, de cuando una vieja te es infiel, güey, porque te habla, y te, no sé si sabes de cuál está hablando, sí, 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 una técnica, esa es verídica, se me hace bien cabrón, conecta mucho con esto, sí, güey, a toda la gente que nos está viendo, les quiero poner sobre aviso, que las mujeres tienen una técnica muy cabrona, para engañarnos, y que uno ni se las huela, que uno ni se las imagine, ¿por qué? Porque usan la psicología, usan tus nervios, usan tu miedo, usan tu sentido de culpabilidad, güey, juegan con eso. Si es una manipulación de muchos niveles, güey. Sí, güey, es inteligentísimo, es una jugada maestra, claro, también tiene su riesgo, van a ver por qué, pero mira, esta sucedió así, yo sabía de una persona que engañaba al vato, lo engañaba al vato muy frecuentemente, pero para asegurarse que el vato no se las huela, no le caiga, no sospeche, no nada, primero lo acalambraba, le marcaba, ¿dónde estás? Y el vato, pues así de putazo, acostumbrado, que muy seguido la cagabas, pues dices, ¿qué hora que hice, güey? Porque Chile no hice nada. ¿Cuál me torció, güey? Sí, a huevo, güey. No, pues ya sabes, en el trabajo te haces pendejo, no mames, no estás en el trabajo, no mames, no mames, no mames, no sí, güey, mándame ubicación, órale, de una vez, y ahí está, güey, no, no mames, no te creo, güey, no te creo, porque antes las ubicaciones las podías reenviar y la chingada, no, no mames, foto y video y la chingada, está bueno, te creo, ¿a qué hora vienes? Pues ya sabes, a las 7 llego, ok, queremos cenar, tus hijos y yo, yo quiero boneless de tal parte, quiero, este quiere pizza de acá y tráeme una lasaña de tal parte, o sea, de dos, tres lugarcitos. Es que le dan los monchis poscogidas. Sí, oye, es que cuando termino de coger se me antoja un chingado, no, 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 güey, uno de vato, güey, cuando te acaban de sacar un pedote de que, ¿dónde estás? Dime la verdad, mentiroso, nunca vas a cambiar, si vas a ser el mismo pinche estúpido, ya, no, no creo en ti, la verga, después de que ya va, pasa el susto y te dice, quiero boneless y taquitos para la niña y quiero para el niño y ya como que te ablandas. Ya chingué, güey. Sí, güey, y vas, bueno, pues esta aprovechaba de que, ok, si son las seis y ya le saqué un pedo y hasta las siete sale y hasta las ocho va a llegar con la comida, tengo dos horas para coger el corto, pum, pum, miergas, coger. O un día, le habla el vato, después de una calambrada, le habla el vato, amor, eo, ¿dónde estás? Y la vieja dijo, verga, estoy en un motel, pero pues le voy a decir, pues ¿dónde más? Ah, pues en la casa. Pues sí, güey, ¿dónde quieres que esté? Ahí se hace la psicología, güey, la seguridad. Y el vato, ah, ok, amor, qué bueno, necesito una foto en mi credencial de lector, tal, el buró, y este, hay para que me la mandes porque era chingada. Verga, vámonos, güey, no mames, no mames, pero apúrales, porque estoy aquí con una persona, que es la que me va a tener, vámonos, se va a hecho verga, llega casi, casi a su casa, y le marca, no, amor, ya no, aquí en el celular encontré una y sí jala con esta. Dice, ya se había salido, ya ni cogieron ni nada, dice, no mames, güey, me salí de oquis y la chingada. Pero digo, qué pinche mentalidad, güey, de sacarte un pedo y acalambrarte, y uno de vato ya sabía. Sí, porque era primero el ataque, y eso ya la cubría, güey, porque ya estás asustado, güey. Sí, güey, y uno de vato, hay que quitar más a las vivas, güey, como dice, mole a las vergas, porque uno tiene que te digan, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tu hija, tu puta madre? Ponte perro, porque si no, te come, güey. Son muy inteligentes, güey. Igual, un consejo a todos los vatos que nos están viendo, nunca se peleen con su mujer en un antro, y por impulso, permitas que se vaya sin ti, o la dejes y te vayas tú encabronado. A menos de que tú te vayas a ir a coger con otra, entonces sí, déjala, porque va a suceder lo mismo de las dos partes. Va a suceder lo mismo, compadre. A mí una vez me habló una vieja, ven por mí, ¿dónde estás? En tal bar, pero este pendejo, que la chingada, la chingada, la chingada. Y llego, efectivamente, estaba sola, se sube, te llevo a tu casa, pero yo pensé que era un favor de amigos. Digo, no era muy mi amiga, la conocía por Facebook, pero si nos tirábamos pedito. Digo, te llevo a tu casa. Sí la había visto, pero me la cogí. Y luego, esa vez la vi, sucedió, y luego otra vez fue a mi casa, y estaba un amigo, y ella llevó una amiga, pero pues la amiga no jaló, entonces los dos con ella, ¿dónde es madre? Pero esas veces, todas esas veces se peleó con el vato, y se iba a coger. Entonces yo le dije, ¿a dónde le doy? A donde tú quieras. Donde yo quiera es acogerte. Sí, dale, no me importa. Y estaba enojada, y yo dije, bueno, ahorita se le va a pasar el coraje, y va a decir que mejor no. No, güey, y te digo, le quedó la maña. No canalizó el coraje. Sí, le quedó la maña, güey, y me sé otras historias de amistades, tanto de las viejas me dicen, o los vatos, güey, me peleé con mi vieja, me fui, volví a las dos horas, ya no estaba, le marco, apagado, todo el día, toda la noche, o sea, toda la noche y todo el día, tres de la tarde, le contestó, y que nada, me emputeé, me fui a casa de mi amiga a tomar, y ya no te hice casa, qué chingada. Entonces nunca. Y apagué el celular. Sí. Se le acabó la piel el celular, no lo apagó. Sí, no, güey, no, y te digo, y así me sé muchas historias, en el show cuento muchas, pero las cuento ahí porque son como que muy específicas, güey, las camaradas que me las contaron van a saber que son ellos. Te voy a preguntar la pregunta difícil, pero para el público, conversaciones, si es que para ahorita y para terminar están todavía diciendo a cuál de los dos shows voy, al enfermo o al familiar, para este público en específico que te está escuchando. Sí. ¿Cuáles recomendarías que van a disfrutar todavía más? Cien por ciento el show de las cuatro de la tarde. Ese show es apto para todos. Cumple con el nivel de carcajadas del show de adultos, pero por mucho la cantidad de pendejadas, vamos a decirlo así, que digo por minuto, yo creo que es el doble. Entonces, ¿qué convierte en atractivo el show de adultos? Pues el morbo. Sí. Lo grosero, los temas que dices, no mames, creí que nada más a mí me sucedía cogiendo esto, o que creí que nada más a mí me había pasado esta infección, o creí que, yo también creí que me iban a mochar el pito cuando me pasó esto, o sea, cosas que nadie dice, güey, por ejemplo un camarada le salió una verruga en el pito, se quitó un cabello, se lo enredó hasta que se secó la verruga, y se cayó sola y yo, no mames, güey. Sí, güey. Sí, güey, pinche Rambo, güey. Sí, güey, me dijo, güey, me salió una pinche arruguita en el pito, pero en qué parte del pito, no que en el tronco. Ay, güey, no voy a ver con el doctor, güey, porque, pues, para empezar te la va a quitar, y si te tiene que dar tratamiento, pues que te lo dé, o sea, o qué es, güey, porque pues no sabemos, digo, pues vamos a ver qué es papiloma, una mamá así, y le dije, oye, güey, qué pedo siempre, güey, porque, pues, eso fue hace unos, no sé, 10 años, güey, pues uno, esos temas eran más nuevos para todo mundo, no, no, ya, güey, ya quedó bien, no, no mames, esas cosas no quedan bien, o sea, no, eso no se arregla solo, no se soluciona, es como que compraste una pieza nueva, güey, sí, güey, o así de que, no, ya, güey, se cayó, no, no, güey, me puse un hilo, y así que el hilo viene apretado, para que se fuera como secando, y se cayera, y yo, no mames, y a lo mejor va a haber alguien que diga, ah, así le hice a mi compa, así le hice yo, o sea, así, no, no, entonces, eso en el show de adultos, no, cabrones de gente, que hace esas pinches machinguepas, güey, de que yo mero me curo esto, güey, un vato que estaba conmigo en la primaria, tenía un diente flojo, y se amarró un hilo, de caricatura, el vato, ajá, entonces, ese vato creció, y es ese güey, yo creo, güey, el que se amarró un hilo en la verruga de la verga, ¿hoy se lo arrancó en la primaria? Sí, güey, con la puerta, así como las caricaturas, se lo amarró a la, o sea, a la puerta, sí, de un lado, a, mames, con la raíz pescadito, sí, no, 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 es que, volviendo, abordando ese tema, de que las caricaturas, lo que nos enseñaban, o sea, dices, hoy en día, lleva leyenda, no intenten esto en casa, y no sé qué, todos los productos, consúmase con moderación, la chica, antes no, güey, estaba bien salvaje el pedo, güey, es que antes la gente tenía muchos hijos, entonces convenía si se moría uno o dos, güey, pero era un paro, güey, si vieron que hay un vato pintando, así como el coyote, güey, de que los carlos, en las bardas, güey, en las bardas, como si siguiera el camino, y si había accidentes, güey, y había gente que choca, güey, no, güey, no, yo sería el que chocaría, güey, algunas si se vienen bien reales, güey, Jackass no te gustaba, güey, que tenía ese denuncio, güey, que nos valía madre a todos, o sea, yo creo que todos así, en nuestra generación, ochentas, noventas, tuvimos así el grupo de amigos, donde vamos a ser Jackass, bueno de pendejos, sí, güey, nosotros también nos robamos un carrito, y todo, y se acabó cuando un compa, se quebró la clavícula, güey, o sea, brincó un arbusto, en lo más pendejo, pero de que, ah, Jackass, y uno lo hacía, a veces ni grababas, güey, nada más lo hacías, exacto, o sea, que tenías un chingo de huevos, en una bola de pendejos, güey, una bola de pendejos, sí, hombre, güey, si estaba bien estúpido, pero todos nos creíamos, los de Jackass en algún momento, güey, sí, güey, quién sabe si hay ahorita algo similar, un vato de mi prepa, se creía tanto de los de Jackass, que, que se creía Ryan Dunn, y también chocó y se mató, güey, se metió mucho en el papel, se metió mucho en el papel, a una chingadera de Jackass, creo que salió en la película, güey, que metieron un Hot Wheels en un condón, y se lo matió, se pasa que había una radiografía, doctor, chéquame un carrito, o sea, esas estupideces, éramos capaces de hacerlas, porque la hacían ellos, güey, y piensas que es fácil de arreglar, de que si, ah, pues me lo meto y ya me lo saco yo también, pues no, güey, güey, no mames, no mames, o sea, yo no hice eso, pero hacíamos de que, nos dábamos golpes en la cabeza, güey, de que ponte un casco de no sé qué, que alguien tiene un casco, y a toparnos con una pared, ay no, qué pendejo, enseñando el culo, güey, o sea, de que, ah, una vez hicimos esto, güey, en casa de un compa, otro camarada y yo nos encueramos, y en puros calzatines y tenis, nos fuimos corriendo, porque también veíamos los videos de Blink, güey, güey, pendejo, güey, sí, güey, no, 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 no tiene sentido, güey, sí, no mames, lo que hacíamos, ya hablando de pendejadas, este, llenábamos, a veces mirábamos en botes de Fanta, de mirinda, así, güey, esperábamos que pasara un camión, se los aventábamos los camiones, le caía a la gente, güey, también idiotas, pero bueno, ya, ya, este, le caí mala gente por hacer eso, porque siempre hay alguien que dice, ah, pasó de verga, a mí me cayó una vez, ¿sabes? revives el trauma, sí, güey, no, acá, yo la neta, yo siempre era, siempre el que se echaba para atrás, güey, y unos compas así, güey, de que, ah, tirar huevos y la madre, y yo me quedé en la casa, güey, si no sé, no, chingón, y a los latos, humillación total, güey, o sea, el papá de la casa descubrió quién era, güey, y no, y al otro día todos limpiando, pero bien humillados de madre, porque aparte, que vamos a demandar, yo creo que ni es de poder demandar, de que echar un huevos a la casa, güey, pero por lo pronto bien asustadillo, cuando eres güerco, te crees todo, de 15 años bien asustados, sí, güey, yo me acuerdo que esa vez que andábamos encuerados, este, al día siguiente, como a la una de la tarde, mi mamá me manda a la tienda, y voy caminando, y como cuatro cuadras más para arriba, veo una patrulla que da vuelta despacito, una granadera, una camioneta, y la veo así caminando despacito, ¿Vienen por mí? Sí, güey, yo dije, vienen por mí, le doy para la tienda hecho madre, y la patrulla se mete a la cuadra, donde hicimos esa pendejada, güey, y yo, virga, en eso nos topamos un compa, bueno, yo me topo un compa, me dice, güey, preguntaron en casa del mando, en cámara se llama Armando, el que lo hizo se llama Michelle, y yo, este, en casa del mando, güey, la patrulla, güey, y dije, güey, la vi, la vi, venía bien despacito, se me hace que venía ese pedo, sí, güey, no escóndete, y me esconde en su casa, yo con las cosillas que mi mamá me encargó, con un litro de leche, con un medio de huevo, y un medio de aceite, oye, le corro para mi casa, güey, y veía, yo la patrulla pasaba, y daba la torre, torre, y yo, no, güey, donde lleguen, le digan a mi mamá, la mamá, ¿qué hice, güey? No mames, me sentía el más criminal, güey, del mundo, y te digo, nunca lo volví a hacer, pero, ¿por qué lo hice, güey? Ajá, y necesario, güey, claro. Sí, güey, no, no, pendejote, división minúscula, así como que decía, güey, güey, No, pero te digo, por eso, aunque tuvieran el no haga esto en casa, más lo querías hacer, güey. Sí, la diferencia es que esa raza ganaba dinero por hacer eso, güey. Tú tienes alguna, sí que recuerdas de esa época de Jackass? Como todos, güey, pues, Miyagi. Porque tú sí tenías quien grabara, güey, que era Miyagi, güey. Sí, un compa, él salía por Jackass, fue que salía con la cámara. Fue que empezó a grabar. Sí. Pero eran esas cosas de que el vato, si no estaba pasando nada, el güey era de que te metía el pie, güey, o te aventaba algo. Hay que fabricar algo. Exacto. Contenido. Hay que ser contenido, chicos. Es comprometido. No, pero al chile, yo, que yo recuerde algo de ese tipo tan cabrón de darme en la madre. No, pero también mis compas de la colonia también algún día intentaron salir en bolas. Yo, yo conozco el tamaño de mi pene. Entonces yo dije yo no me puedo fletar a andar haciendo esas cosas, güey. Pero yo, eso es la moral o algo. Eso lo compenso con una gran personalidad. Entonces yo no me, yo no me encueré, güey, pero una vez sí me tocó estar en un parque con mis compas en bolas, güey. Y yo sentado en una banca, güey, está más raro ser el vato que no se encueró entre puros encuerados. como que eso fuiste a ver, a ver pitos. Exactamente, güey. Entonces, pedo, güey, como que el festín era para ti, güey. Así, güey, ya te tocó vernos el pitotón. Güey, me decía que yo, yo iba a sacar una tabla de esas de los jueces de los clavados, y salió un vecino, güey, a regañarlos, güey. Y lo más chisto sobre todo es ver a dos morros, güey, parados completamente en bolas mientras un señor los está pedoreando, güey, diciendo, sí, disculpe, disculpe, señor. Ah, sí, sí, a su rillado. Sí, exacto, a su rillado. Y encuerado. Es que encuerado, güey, exacto, güey. O sea, sí, es la mejor parte, güey, un vato gritándoles al teraque, ¿cómo pueden hacer esto? Y en esta colonia viven niños, aquí están mis hijos. Y también era tarde, ya eran como las 10 de la noche, pero decía el vato que, güey, y nada más veías así a dos compas así cabizbajos, güey, disculpando. Entonces, desnudos. El buquete de Daniel Migraña es ese, güey. Si piensa uno, dices, güey, que tenías en la cabeza, güey, para que creyeras que no iba a haber pedo o que estaba bien. O sea, dijeras tú, es que nos fuimos a un monte allá. No, estás en una plaza pública o en una calle con gente de la verga. Pero bueno, digo, eran influencias. Sí, no mames, Charlie, pues se nos hace noche, güey, pero ya este, pues bien puestos para verte el sábado, güey. Compadre, yo encantado de que ustedes me puedan acompañar. Boletia.com, las taquillas también están abiertas toda la semana. Hoy que es lunes, compadre. Lunes. Entonces, tienen aquí para el sábado. Martes, miércoles, jueves y viernes, hasta el sábado mismo pueden llegar temprano que digas, híjole, yo toda la semana no pude, pero llega temprano. Si pueden ir a las dos funciones. Si es que hay boletos, porque van muy bien. Entonces, yo sí les diría que el mismo lunes que escuchen esto, asegúrenlo. Y es que también ahorita estamos ya en gira de medios, este, desde a partir de ahorita, todo el día de hoy, todo el día de mañana, probablemente también el miércoles vamos a estar y en esas giras de medios, pues están diseñadas para dar muchas dinámicas de ganarse boletos. Entonces, ahí se van a ir muchos últimos boletos. Esos que vamos a dar son nada más para la función de las cuatro. El otro de adultos, ese no se regala ni hay descuento, se van a vender, pero las giras de medios ayudan un chingo a vender. O sea, entonces, si nos quedan ahorita 150 boletitos del show de adultos, se van a ir con esa promoción. Primero Dios, ¿verdad? Y yo a la gente le digo, es la última vez, no va a haber un próximo. Ya te convenceremos, compadre. Ya te convenceremos. no. No quiero, compadre. Fíjate. Sí, sí, yo sé que ya es una parte también tuya. Sí, por la cuestión familiar, por la cuestión laboral, que luego batalló mucho para quitarme esa imagen, ese estigma de pelado vulgar, porque nomás viste, esto, pero nunca te interesó ver esto, entonces nomás me juzgas por esto. Pero aparte, me genera más, más como esfuerzo mental hacer ese tipo de show, y siento que llega un punto en el que se termina la fuente, pues todos hacemos esto igual o puede variar esto, pero entonces ahora qué cosa nueva. En cambio, lo familiar siempre tiene variantes. Hay cosas muy padres que estoy inventando o creando, que me gusta cuando hago reír a la gente con un tema que en teoría no es gracioso. Por ejemplo, cuando saqué lo de los comerciales, que si, tatir y que no sé qué, remueves muchas fibras. Cuando mencionó a los promocionales de los productos de antes, güey, hay una parte que digo el gansito, güey, traía una pinche varita, un palito que lo ensartabas. Claro. Para que lo congelaras. Y esa paleta. Paleta. Sí, sí, cierto. Y congelado, esa mamada brillaba en la oscuridad. Entonces ahora tienes que irte a un puto lugar oscuro, a tragarte un puto gansito, güey. Eh, güey, así menos como yo todos los días, güey. En el closet. Sí, güey, chavalito llorando. Y te digo, o sea, con casas viene así, güey, que dices tú, te divierte, te aliviana, te trae bonitos recuerdos. Hablo temas de las mamás, de los hermanos, de superación, de novios, como los que mencionaba ahorita, este, de todo, de amigos. O sea, está muy padre. A mí me gusta el show ese, por eso ya dejó el de adultos. Pero, uh, qué bonitos recuerdos con el de adultos. Una vez me tocó, bueno, te voy a decir lo más que pasaba con el show de adultos. Terminaba de hacerlo el show, dos horas, tres, lo que duraba antes. Y al día siguiente, muchos vatos, toda la vida. Si te digo, en total, cuántos casos fueron así, como unos cien. A la verga. Carnal, gracias. ¿Por qué? Anoche fui a tu show de adultos. Llevé a una amiga. Siempre me gustó. Le tiré pedo. No mames, se apretaba. No quería conmigo. Yo no sé qué pedo, en qué momento, con tu show, se empezó a cachondear. Salimos, me la cogí. No mames, güey. que jaló, quiso y me lo cogimos. Y yo, virga. ¿Te ha pasado muchas veces? Eso muchas veces. Pues esa promesa está más interesante que la comedia. Exacto. Con eso ya, porque se venden todos los boletos. La invitadera. ¿Qué onda? Vamos a ver. Es que yo creo que también hace en tu show romper una barrera de cosas que lo dices de una manera exagerada, pero chistosa de situaciones que esos güeyes han de estar viviendo con esas morras chingos de veces, güey. O sea, sobre todo cuando son morras con las que están apenas como que saliendo o viendo qué pedo, güey. Ajá, claro. Entonces quitas muy cabrón esa atención. Les estás haciendo un paro, güey. Es que sí pasa eso en la comedia, más en la tuya, Charlie, que quitas la atención y sientes que al salir puedes hablar de más cosas que antes del inicio del show. Exactamente. Y eso es lo que está con madre de mí. Me gusta mucho ver, ver comedias y mucho con Rosa y con mi esposa, porque siento que tiene ese efecto, güey, que está con madre. Sí, digamos que si tú abordaras ese tema, tendrías que hablar de eso dos, tres veces para llegar a un punto de apertura. Sí, pero. Y aquí no. No, si ya van a tu show, salen y en el carro, ¿cómo ves lo que dice Charlie? Que me la mames aquí. Pues que 115, si hay un hombre aquí. Y con esa promesa ya. Hay un monólogo que digo que uno de vato a veces vas en el carro y la traes dura y le dices, tócale, tócale, le dejas, ay no mames, porque viene dura. No sé, güey, viene dura, así me pones y llegas al motel y la empieza a fajar y todo el pedo, todo bien. Y la vieja, espérame, espérame, voy a hacer pipí. Y se mete y se deja bollón, bollón también. Y haces pipí y se te baja. Para hacer pipí y se te baja. Pero para despertarla es un pedo, güey, se murió el pito y tú no. Venía con el pito y en ti eso y a ella le consta, güey, ya no revive en toda la noche el pito y tú no mames, güey. Entonces, hay gente que me dice, eh, güey, digamos en el carro, güey, y como dijo Chiron Man, o me mandan los screenshot de que, ¿qué te gustó de la noche? Que me hicieras esto. Ay, copión, como el Chiron Man dijo, lo hiciste. Y yo, ah, qué chido. O sea, ya es tema, güey. Exacto, güey. Sí, con madre, con madre. Está padre. Digo, la verdad es que es un show muy bonito a pesar de lo vulgar, pero pues sí, este, la última vez. Yo lo quiero dejar como algo, un bello recuerdo. ¿Para qué forzarlo, hombre? Imagínate que empiezas el show vulgar, 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 vulgar y no llenas aquí, ya se enojaron acá, ya te funaron acá, este, ya nadie te contrata ni por el show familiar porque dicen, no, y si se le sale uno del show de adultos, imagínate el cagadero que nos hace aquí. Entonces, la gente no, no siempre tiene el criterio, pero este show lo voy a gozar tanto, compadre. Ah, güey. Lo voy a gozar, güey, lo voy a gozar. Compadre, me da mucho gusto y pues ahí estaremos. No, vas a ver que sí. Ahí estaremos y me da mucho gusto que te has vuelto invitado recurrente aquí, chale. Espero no, no abusar de ti, no abusar de nuestra amistad, compadre. No, compadre, yo soy invitando tanto. No, 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 yo encantado y soy de ustedes y del público y yo me tomo la molestia, la molestia, no, me tomo el tiempo en los comentarios. Es que a veces lo digo así, pero no, 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 yo leo los comentarios porque para mí es importante pues un poco de, de lo que la gente nos quiere aportar. Sí, saber y sondear. Sí, bonito, no bonito, porque pues sí, este aquí me toca que todos son positivos. Qué chido. Hay una audiencia en general, los que nos escuchan, los que vienen hasta esta parte, que han sido muy nobles con nosotros y eso lo aprecio un putazo, güey. Y también muchas gracias, güey, que me ha ayudado a tallar mis chistes a mejorar también como, como abridor que he estado un año, güey. Ese del pollo loco está brutal. Ya lo, ya lo soltaremos, ya lo soltaremos. La gente no sabe más, pero está brutal. Yo te dije, ese le diste, güey, le diste. No, hombre, pues ojalá y saquemos más así, que sigamos trabajándonos y viéndonos, pero no nos vamos sin el DeLorean, güey. Y había pensado mandar el DeLorean a cuando estaba en los generales, pero se me hace, amigo y me da más morbo, güey. Aunque acaba de pasar en la conversación, pero mandarlo a estar asustado en la tienda viendo la patrulla, güey. Sí, güey. Se me hace un momento. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías a ese Charlie? 18 años, güey. Todavía nudistas. Sí, güey. En ese momento yo le hubiera puesto una cagoteada al Charlie de 18 años. ¿Qué te pasa, pendejo? ¿Qué ganas, güey? O sea, aquí, ¿qué quieres mostrar? Le dirías, o sea, así no es, güey. ¿Pero crees que Charlie de 18 años sí agarre onda? Si le dices eso, ¿era lo que necesitaba escuchar? Fíjate que es buena pregunta, porque no, no tengo, no conozco tanto a ese Charlie de 18 años. Ya no. ¿Sabes qué pasa? Creo que es una edad, una etapa en la que no, nada está tan fijo, la personalidad, el carácter y nada, que pues puede ser que lo tome bien, puede ser que lo tome mal. Si era bien desmadre, entonces ese Charlie quizás me hubiera tirado de que, ah, pinche rojo que haga palo, güey. Es lo que te dice la Jorín. Sí, güey, no, seguramente me hubiera asustado y hubiera escarmentado como fue que sucedió. Entonces a ese Charlie le diría, ya güey, ya estuvo, o sea, no mames. Ya bájale. Sí, güey, o sea, de esto lo que sigue ya es de hacer otra pendejada ya muy pasada. Ya grave. Sí, güey, ya la cagaste y ya cálmate. Y así fue. Este, éramos muy, muy inquietos del impulso de la juventud, ¿no? De querer así, lograr algo, no sé, güey, me estaba acordando ese tiempo de que en aquellos años existía mucho el mito de la yumina, eh, yumina. claro. ¿Qué consigue yumina para ir a una fiesta? Dales yumina a todas y, o sea, qué cerebro el día de hoy. Sí, y es algo espantoso y en ese momento, como dices, mucha gente era de que, ah, y un primo ya, o sea, y así, claro, madre, güey, de que. Y pensabas que eso era como que lo cool. Lo cool y que, y que era la forma en que se tenían que hacer las cosas. Entonces, imagínate el impulso de uno de encuerarse también, güey, como para que alguien dijera que, eh, qué onda, te puedes venir a casa a encuerar, me gustó lo que viste. Exacto, güey, cuál es la lógica detrás de eso. Sí, güey, le estás tirando, güey. Sí, güey, pero bueno, así pasó. Nos vamos con promoción descarada. Además del show que viene, Charlie, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde podemos estar, digamos, más, pues, más cerca de tu trabajo? Sí, te agradezco. Yo les invito a que me acompañen a través de YouTube, porque hoy me he estado dando cuenta que no le he hecho la suficiente promoción a dos proyectos que tengo. Uno se llama Secretitos, que aunque hay gente que le gustan, bastante le gustan, lo aman, lo adoran. Es que es un conceptazo. También, chingos. Me gusta mucho y te agradezco. Y no le he aflojado así que ya no lo he abandonado, porque gente así como tú me dice, no, güey, dale, eso está bueno. Pero no he hecho más. Porque he notado que el público mío no difunde. Entonces, eh, sube más, sube más. Sí, güey, pero el video pasado tuvo dos mil y este tiene setecientas y luego doscientas. No, güey, no mames. Me estoy sobrecargando, me estoy desgastando y no se está logrando. Pero dije, yo tampoco le hago promoción. Entonces, ahí está cabrón. Secretitos y los charleando. Que por cierto, ojalá me acompañen. Te iba a decir, ojalá me invites. Compares. Por decirte. Sí. Sí. Y eso es la neta también, güey. He visto que Facebook son un madrasasasazo, güey. La verdad es que cualquier video de charleando que se meta alguien así de curioso nada más a los comentarios, me da mucho gusto que todos, no mames, me se me fue de volar la hora, las tres horas. De chingón, güey. De que güey, estuve a punto de no verlo porque a este cabrón lo he visto en mil podcast y dice, pues lo mismo. ¿Y cómo iniciaste? Y cuéntanos de tus papás. Y entonces dice, y no lo iba a ver porque voy a ver lo mismo. Y si güey, no le preguntaste nada típico. Entonces así, yo te pregunto, ¿alguna vez te agarraste vergazos en la secu? O de que te han salido mecos amarillos. O sea, de que ya es que no te las galas en cuatro días. Preguntas importantes. Pues cosas que la gente tiene inquietud, ¿verdad? Claro. Este, o te pregunto comida que te caga, güey. Y entonces alguien se identifica, güey. O sea, o te puedo preguntar, si tú tuvieras un millón de pesos ahorita en este momento para darle en su madre, ¿qué harías? Entonces son cosas que todo se nos ha pasado en la cabeza, güey. Si tuvieras un millón de pesos para irte a los Juegos Olímpicos, o irte a los Juegos Paralímpicos, ¿a cuáles te irías? Entonces yo explico, todos como que, no, pues a los Juegos Olímpicos, a la verga los discapacitados. Entonces, se la trampa, güey. Sí, Entonces es humor, es cosas chidas. Mira, el de Ojitos de Huevo empezó puro diversión, jajajaja, acabamos llorando. O sea, yo así con lágrimas y él también. Estuvo muy bonito. Qué chingón. Marisol Vázquez, también emotivo, y me contó una historia de una fan que la acosaba bien, pasaba lanza. Entonces dices tú, no mames, nadie le ha preguntado a Marisol de que, oye, una fan enamorada de ti, ¿qué hizo alguna vez? Yo no sabía, yo le pregunté y salió del tema. Sí, güey. Y entrevisté a John Milton, al JJ, que es comediante. Entrevisté a Mike Salazar, Tito el Ranchero, Kevin Contreras, este, no quiero ser grosero, Elías Medina, Fernando Lozano. El de Fernando Lozano me lo mamé, le pregunté todo y todo me lo contestó. Vergués. Elías Medina igual, se pasó de lanza. Elías también un chingo. Colorado Elías, güey, que le puse a pendejado. Y alguna vez con una novia esto, y ya, Y aparte Elías es cabrón, güey. Sí, güey. Me contó una bien chida, güey, que la gente ojalá la vea, de que tenía un carro, güey, que no abría la puerta de atrás, güey. No, no, no abría ni una, nada más abría la de atrás. Entonces levantaba la puerta de atrás y por ahí tenías acceso a los asientos y por adentro abría la novia, güey. Y César Amor, güey. Dice no mames. Sí, sin duda alguna. Aparte, elías que está al tote, pues estaba más difícil. Mandaba la novia y si ella y abría por dentro. No mames, güey. O sea, está chido el programa, güey. Este, el de Mike tuvo muy emotivo, pero bien divertido. Y luego, me gusta esto. La gente dice, a mí me cae en la punta este invitado, pero aquí me cayó bien. Porque eso es un lograzo, un lograzo. Sí, güey. O sea, le quitas muchas así conceptos de la gente. Eh, mi chavata, me cae en guardia. Espérate, güey, escúchalo. Y ya dices, no, la ando cagando, güey, lo juzgué mal. Entonces está chido. Ah, güey. Eso los invito a la gente, porque me pueden seguir en otras redes sociales, pero ese contenido creo que vale bastante la pena. Oye, Charly, no usas Twitter, ¿verdad? Lo volví a abrir. Lo volviste a abrir, no te sigo todavía, güey. Sí, güey, te lo paso, compadre. Este, me mandaban muchos pitos y cosas así, porque se llenó de público gay. Entonces ya era muy incómodo que siempre notificación y yo pensando que era otra cosa, hay un pito, unas nalgas de un vato y así. Entonces, este, pues lo quité. Pero este, ya, ya lo vamos a activar, o sea, a darle continuidad. Con mar, con mar. O abro otro, el más limpio, ya de cero. Porque este también, luego uno se agüita, ves publicaciones del pinche 2011 y de la verga. Sí, güey, sí, a mejor le. Sí, güey, es que a Kevin Hart, ¿no? La publicación que le quitaba los Oscars, por eso. A todos los famosos te buscan como una palabra clave y le hallan a lo que sea así, güey. Sí, güey, entonces dije yo, no, mejor ya lo voy a quitar, pero bueno, sí tengo. No, no, con madre, con madre. Entonces, para seguir también por ahí, yo creo que debe ser bueno en Twitter. Y dije, chinga, pues no lo sigo, güey. Entonces, estaba bien padre lo que publicaba. Pero lo principal entonces YouTube y tienes divididos como quieras este contenido que dijiste, chaleando secretitos. Sí, y los shows, subo videos de mi show. Hay gente que nunca ha podido ir a un show mío, pero ha visto videos donde voy manejando, hablando de una pendejadilla o comiendo. Pues hoy les voy a contar y creen que eso es el show. Y luego me dicen, a ver, cuando vienes a tal parte, me muero por ver tu show. Y nunca has visto mi show. No, hay un video de 30 minutos, hay uno de una hora. El show que yo hago con Arturo Manso, que se llama Miados de la Risa, que es un concepto como la cuanta risa, como Hermanos de Leche, también está bien bueno. Y no lo han visto. O sea, la gente como que a veces se pierde el contenido porque dicen, checa la página de hermanos, checa la página de Brinco, checa la página de Franco. checa el lenguaje, hay más. Salpícanos, también hay más contenidito. Entonces ahí como que no, no sabe, pero pues me falta yo estar insistiendo. Echen tus contenidos en YouTube, entonces se van con tarea todos. Sí, ojalá que le echen un voltión y pues a alguien le va a gustar. Ahí busquen el artista que les agrade, que yo entrevisté y a lo mejor por ahí empiezan. A huevo, nos vamos con eso, Charlie, disco de música para que escuche la gente al terminar. Pero fíjate, me gustaría en el no sé si ya lo mencioné alguna vez aquí. No, creo que ya lo mencioné. Vamos a mencionar otro disco. Fíjate un gusto culposo. Savage Garden. Nombre te mamaste. No hay culpa. No hay culpa en Savage Garden. Savage Garden. Son la mamada, güey. Me gustaban mucho. No, estuvieron dos discos, creo, o conocidos, ¿verdad? Dos. Donde venía I Knew I Loved You. Ese es el que a mí me gustaba más, porque el otro venía Truly Maddie Deeply y venía To The Moon And Back y pues era como que me gustaban, pero no hace esas dos. A ti te gusta entonces el segundo, el de Affirmation, güey. Affirmation, güey. Affirmation. Bien falo. Claro, güey. Darren Hayes aquí. ¿Cómo supiste, güey? Es que ese I Knew I Love You era el himno de los quinceaños de mi generación. Sí, era el básico. Si de agacharse, si que te pasara así la quinceañera, así como chambelán por arriba. Sí, güey. A mí me gusta, me gustaba mucho la voz de Darren Hayes. O sea, una voz increíble. Y este, ya no sacaron más. Digo, él salió de solista, pero pues ya le perdí la huella. Nada más un disco estuve y yo como que, ah, está chido. No, no, irá escuchándolo ahorita. Con madre, Sabash Garden Affirmation. Nos vamos con eso. Sí, compadre, a veces lo pongo para manejar, para concentrarme. O sea, yo soy de los que pongo Sabash Garden, güey. Verguísima, güey. Con madre, hoy nos hicimos más amigos. Sí, sí, güey. Tenemos algo en común. Sí. Algo más. No, me echarle agradecerte y a ti también, Daniel, con madre, que nos aventamos otro podcast más. Yo siempre feliz de estar aquí, güey. No, yo más, compadre. No, no, no. No,